Hola a todos y a todas, hoy es viernes 20 de marzo de 2020. O sea, 20, 3, 20. Y son ahora mismo las 6 y 20. Y siempre es una buena hora para conectar con... Ya son como hermanos para mí ya. Un día más está el encogado de Antonio Dalmier. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal? Muy bien. Está el gran Pablo Lolaso. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí. Y tenemos al MVPFN de este programa o lo que sea lo que hacemos. Siro López. Hola, Siro. ¿Qué tal? Vamos a la almendrilla rápidamente. Cuéntanos, tío. Pues estoy jodido, de verdad. Porque es que las cosas cambian de media hora en media hora. Estaba contento porque estaba Julia bien. Bueno, bien. Estaba animada y tal. A pesar de que ayer, después de acabar el programa, pues de grabar el programa, pues le hicieron una analítica, un cultivo y le salió que tenía neumonía. Y bueno, hoy la he visto. La veía bastante bien y tal. Incluso no ha tenido mucha fiebre hasta las 4 de la tarde o a las 5. Porque le han puesto una... Bueno, ahí va a ir a pirotar, bueno, el esto. Y ahora, pues nada, me han mandado un mensaje de que está peor, que le han dicho que está peor, que se le ha extendido más el virus y que le tienen que hacer una placa y que igual le tienen que dar una medicación más fuerte. Y bueno, ya se come el coco, que se ha oído, que le van a dar una medicación más fuerte, que es experimental para los que se están muriendo. Digo, pero bueno, es que qué barbaridad. Digo, ya le digo. El problema es que, claro, que yo lo entiendo. Que la gente, los médicos están sobrepasados y están... Y eso, que no tienen tiempo para hablar con los familiares, ¿no? Y claro, por mucho que yo la intento animar, claro, mis datos son los que me transmite ella, ¿no? O sea, al final, yo ahora, por ejemplo, le estaba diciendo, a ver, si estuvieras tan grave como tú piensas que estás, primero tú te encontrarías peor. Y después te llevarían a la UBI, ¿no? O sea, o a la UCI. Si no te han llevado, pues empieza en positivo, ¿no? Pero bueno, entiendo que es muy difícil. O sea, porque al final lo que decía es que parecía que se enfadaba conmigo. Y me decía, no, no me enfado, pero es que me veo muy mal y creo que... Claro, si me han llamado, digo, no. Y digo, y eso es buena señal. Si no me han llamado los médicos, es que es buena señal. Si me hubieran llamado, pues sería porque te ven más grave de lo que parece, ¿no? Y conmigo no ha hablado nadie. Pero claro, estás ahí de que ya llega un momento que te sobrepasa. O sea, cuando estás, ¿sabes, en esas...? Fíjate que yo soy positivo y a ver, dentro de 10 minutos volveré a serlo y estaré otra vez en un estado medianamente normal, ¿no? Pero claro, es que te llegan tantas cosas y el mensaje es tan diferente de un momento a otro que yo tampoco acabo de entender que le digan que está... O sea, pues si le tiene que hacer una placa, que le hagan una placa. Tampoco sé el mensaje que le han transmitido, ¿eh? Que igual a lo mejor ella dice, no, es que lo he oído, lo he experimentado. Eso lo habrá oído en algún sitio, no sé si lo hayan dicho los médicos. Simplemente los médicos le han dicho que le harán una placa y que si se ha extendido más o está un poquito más la neumonía, pues le pondrá una medicación más fuerte. Bueno, pues normal, normal. ¿Sabes qué pasa? Eso, que ella se agobia y que lo que te transmite es negatividad y es muy difícil para mí, que yo soy bastante positivo, poder transmitirle positividad porque no sé cómo transmitírsela. O sea, no sé a dónde cogerme, porque si pudiera hablar con un médico, tranquila, que me han dicho los médicos que tú no te preocupes, que poco a poco vas a ir saliendo. No, y aparte de tener en cuenta, claro, que es que tú, bueno, tú o los que están fuera, que están muy preocupados y estamos todos preocupados, pero claro, estás fuera, entras en contacto, es que allí son 24 horas sola. Es que claro, te tiene que, vamos, la cabeza hay que tenerla muy bien amueblada para, yo creo que la mayoría de la gente, pues eso, pasarán momentos jodidos, seguro, claro. Y supongo que te llega a ella, pues la información la recibes, porque al final tienes la televisión, tienes tu iPad y tal, y ves, pues no sé, que se han muerto no sé cuántos en Italia, que se han muerto no sé cuántos en España, que patatín, que patatán, que, bueno, entonces, imagino que... Yo creo que, de verdad, que esto no es, en fin, si necesitas... No, no, si me va bien, porque ahora hace un momento me han llamado de marca que no iba a entrar para felicitarme el cumpleaños y al final es un poco una terapia, también te sirve un poco cuando la gente te dice, no, joder, gracias, Siro, que vaya cojones, o tal. Al final es terapia. No sé, tío. No, si es que lo peor es lo que dice, Siro, que el hecho de estar desbordados en los hospitales tiene, que influye en algo que es clave para vivir esto, que es la comunicación. Que te vayan contando, que te vayan animando, que tal, entonces, al estar desbordados, ¿no? Y al tener que estar aislados... Sí, sí, nada, nada, sí, nada. Es terrible, puedes hablar por el móvil, por tal, no sé qué, no puedes hablar, Siro no puede hablar con el médico, ella lo que oiga por ahí, ella todo el día sola, con muchos reparos, la gente que trabaja ahí a la hora de tratar con ella también y con todos los infectados, o sea, es horrible. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, vamos a aprovechar, si os parece, y que igual nos puede echar una mano, voy a pedirle, le voy a invitar a que... Que venga ya, ¿no? A la conversación, efectivamente, a... darme un segundo, ¿eh? Le tengo que mandar un mail, tal y cual, para el tiempo, para el tiempo, para el tiempo, a ver... Ah, no, ostras, eh... ¡Ay, madre! Nacho, claro, te tengo que dar, te lo tengo que dar a ti, claro, que tú has sido el que has abierto esta conversación, ¿no? Aunque le des el link... Ah, bueno, claro, es verdad, correcto, es verdad, sí. Pero, bueno, pues darme un segundo. A ver... Sí, no, Nacho, con darle el link ya está, ¿no? Y que entre. Son... Son días... Es una cosa que solo habíamos visto en películas, y es tan atípico todo, pues claro, encima hoy es el cumpleaños de Siro. Pero el otro día, el otro día, hace dos días, mi madre cumplió años, claro. O sea, imagínate ella sola, en su casa. Sí, bueno, una videollamada, los hijos y tal, y nada, nada, ¿eh? Cumplió 75 años. No, no, es la leche, la situación es la leche. La leche por... Es que, ¿sabes qué pasa? Que no estábamos preparados. No, 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 claro. Al final, no estás preparado para encontrarte... No, y que... Ni los peores sueños nos hubiéramos imaginado, eso que habíamos visto en las películas, de las pandemias, de tal, pues ni los peores sueños y quizás también nos hemos... nos hemos engañado. Acuérdate que yo era el primero que decía, bueno, esto es como una gripe, pero que se contagia más. Y claro, cuando ves que... Un poco más que una gripe. Igual no es exacto. Claro. Cuando ves en las tifras... Pero es normal, porque había mucha desinformación o no había información directamente, o la que había no la queríamos creer, ha sido un cúmulo de... Y si os fijáis, llevamos muchos días y ahora mismo sabemos mucho sobre el asunto de todo lo que hemos ido oyendo y leyendo, pero la incertidumbre es total. O sea, pero da la sensación que hasta entre la gente qué más sabe. Sí, sí. Sí, sí. No sabemos dónde va a llegar esto ni en qué va a acabar ni nada. Oye, mira, os cuento, porque está a punto de entrar, es una ex gimnasta rítmica española que fue gimnasta y luego fue seleccionadora, entrenadora y seleccionadora del equipo español de gimnasia rítmica. Ganó como gimnasta un bronce en el Campeonato Europa del 84 y como entrenadora estuvo en el oro conseguido en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. O sea, medallista de oro olímpica, ¿vale? Junto a Emilia Boneva. Pone aquí en Wikipedia que el equipo conocido como las niñas de oro. No me acuerdo qué les llamaba. Me acuerdo del equipo, pero no me acuerdo qué les llamaba. Y bueno, y luego es psicóloga y bueno, es una tía que sabe un montón de estas cosas y que bueno, le vamos a poder preguntar. Yo la idea era preguntarle sobre el deportista enjaulado, pero bueno, en la que estamos... Ya aprovechamos. Le podemos preguntar de demás cosas, ¿no? Entonces le he mandado el enlace y pongo que entrar en cualquier momento. ¿Vale? Vale. Y nada, chicos. Bueno, y nada, ya todo eso que es mi cumpleaños y que... Tío, habrá que aplazar tu cumpleaños. O sea... Habrá que regarlo. Está aplazando mucho. ¿Cómo lo vamos a celebrar cuando pase todo, Siro? Me cago en la hostia. Y va a mandar unos mariachis y toda la leche y nada, los he tenido que suspender. Lolaso, vaya excusa vamos a tener. Y Turriaga por fin va a tener que soltar la pasta. Esta vez sí. Sí, sí, sí. Por cierto, te has hecho viral otra vez, Lolaso. Si es que... Es verdad, joder, Lolaso. Me ha ido de la mano ya. Y eso es que era, cuando lo dijiste, digo, joder, otro chiste de Chenique. Lo de Chenique. Entró bien, pero tampoco me pareció... ¿Sabes qué me ha llegado? Que me ha llegado que ha sido un cortecito referente en muchos grupos de Vox. Claro. Como... Claro, como me meto con Chenique, la gente de Vox no puede pensar que alguien de ideología cercana a Chenique pueda hacer chistes también con Chenique. Los chistes solo se hacen para destruir. No se hace chistes con autocrítica. Bueno, que tampoco es autocrítica, ¿ves tú? Entonces, ahora mismo soy un faro del... Bueno, iba a decir, soy un faro de la ultraderecha. Soy un referente. No pensaba, sé que ibas a llegar a esto, ¿eh? Esto lo iba a decir. Lo último que me hubiera imaginado yo de estos días. Oye, Y avís... Bueno, se ha despertado el niño. ¿Te vas? Ah, que vas a cambiarte... Hoy el directo va a ser... Oye, pero el niño duerme muy tarde la siesta, ¿no? No, es que se echa dos siestas. Ah, se echa dos todavía. Qué fenómeno. Pero es que ahora estamos haciendo porque duerma más, que si no aguántalo tú despiertas todo el día. Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que... Joder, yo me he pegado. Tiro, ¿qué tal aquí la luz? Mucha luz hay detrás, ¿no? Mejor que se vea ladrillo detrás. Os tengo que contar os tengo que contar que hoy, después de más de una semana que llevamos aquí encerrados, hoy ha sido el primer día que he hecho un poquito de deporte porque estaba muy vago y hoy por fin me he puesto allí y he hecho un rato de yoga con Ruth y luego estaba haciendo con gomas y tal, un poquito de... Has corrido algo, ¿no? Porque tú ahí tienes para hacer un circuito de tres kilómetros la vuelta, ¿no? No, pero es muy empinado, ¿no? Ah, vale, vale. Es muy irregular, ¿no? Vale, Y entonces, nada, luego hemos comido y estaba cansado y tal y digo, bueno, pues me voy a tumbar un rato con un libro y tal y a veces... O sea, me he quedado. O sea, pero he visitado el infierno. O sea, cuando me he despertado a las seis menos cinco, ¿sabes? Esa sensación de que no te puedes ni mover, o sea, que estás... Solo tienes la cabeza y dices, ¿dónde estoy? Sí, de esos malos despertares de siestas largas, ¿no? No, pero no, no era malo, ¿eh? No era malo, no era la sensación de pesadera, de no poderte mover, de estar ahí en la cama y digo, ya, pues no habías hecho la digestión. No, 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 bien, la verdad es que estoy comiendo, estoy comiendo, vamos, muy poco. Creo que estoy contento porque estoy comiendo lo justo. Para la calidad. Mucha gente en redes y eso y amigos, grupos, diciendo que, claro, que no se mueven y que están todo el día comiendo, levantándose al frigorífico y tal. No, no, y aparte que la comida, bueno, en fin, ahora María seguro que lo corrobora, pero la comida, en momentos de ansiedad y eso tenemos mucha tendencia. Le voy a preguntar a María si es momento de poder darse caprichitos también, o sea, que a ver si, aparte de estar confinados, sin poder abrazar a nuestros queridos, con familiares cercanos que están enfermando, a ver si no voy a poder meter el dedo en la Nutella. Claro, claro. Que llevo dos años sin comprar Nutella porque si es insano, ya lo sé, pero hombre, igual es el momento, ¿no? Está. Hombre. Se lo voy a preguntar si es momento psicólogamente de poder darse caprichitos. hola María. A ver, que se ponga. Hola. Hola. Hola, hola María, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estáis? Encantada de estar con vosotros. Aquí, bueno, te cuento, estás con Anthony Daimiel, periodista de referencia de baloncesto, con Siro López, mítico, entre los míticos periodistas, y luego un indocumentado, Pablo Lolaso, y luego yo. Fenomenal, pues muy bien acompañada. Bien, bien, nada, pues aquí tenemos, hemos abierto aquí un chiringuito y todos los días nos dedicamos aquí a contarnos un poco nuestras vidas. Y nada, bueno, lo primero, ¿cómo estás? O sea, porque ahora es lo primero, siempre hay que preguntar cómo estás, pero ahora más, claro. Pues bien, yo gracias a Dios estoy bien, no tengo a nadie infectado alrededor, hemos pasado unos días un poco, complicados, porque sí que teníamos que ir al hospital, bueno, por un asunto familiar, pero ya hemos pasado esa prueba esta semana, así que en principio, en principio bien, tranquila, y trabajando mucho. Claro, era lo que te iba a decir, claro, que estarás trabajando a destajo, ¿no? Sí, sí, sí que estamos trabajando mucho. Sabes que yo, cuando trabajo, trabajo, hay con muchos deportistas que ya trabajaba por internet, precisamente, pues porque son deportistas que no están en Madrid o que tienen que viajar o demás, y entonces yo, más o menos, la población en la consulta tenía la mitad por internet y la mitad presencial. He ofrecido a la mayor parte de los pacientes pasar a internet y digamos que en el 85% de los casos sí que lo han, sí que lo han aceptado, con lo cual, sí, y claro, lo que pasa es que hay más ansiedad y hay gente que no, que te pide más sesiones, con lo cual, prácticamente, en esta semana he incrementado, he incrementado bastante las horas de trabajo, pero bueno, me imagino que se irá estabilizando todo y regulando. ¿Y cómo, cómo crees que lo está llevando el deportista enjaulado? Bueno, hay mucho deportista enjaulado y muy diferente unos de otros. Yo creo que hacer una, ¿no? Que sería injusto como hacer una foto, ¿no? Como deportista porque esto, aparte, como han cambiado tantas las prioridades, yo creo que lo importante no es ser deportista o no, sino cómo se acepta, ¿no? Cómo se acepta la situación, cómo se adapta uno a esta situación y qué relación tiene uno con eso, con la posibilidad de autolimitarse y autogestionarse, ¿no? Entonces, yo creo que el deportista enjaulado son muchos y muy diferentes. No, es que está, ha habido, bueno, y claro, estarás al tanto, pues bueno, que por un lado hay cierta, por un lado hay una cierta comprensión y por otro lado hay una cierta crítica, ¿no? Por algunos mensajes y alguna cosa, fíjate, pobre, ya no puedo entrenar y tal, y entonces la gente dice, joder, pobre, hay cosas más importantes, en fin. No sé si el deportista, el concepto deportista está saliendo bien parado de esto. A ver, yo lo que creo es que efectivamente que ahora hay un cambio de prioridades absoluto en la sociedad, entonces, a mí no me gusta, si te digo la verdad, no me gusta cuando sale el deportista en la posición de víctima, porque la víctima en este momento no es el deportista, ni siquiera tremendo, ¿no? Ese deportista que se pudiera quedar sin ir a los Juegos después de haberse clasificado. O sea, no ir a los Juegos después de haberse clasificado requeriría de un trabajo de elaboración psicológica porque es una faena y además sabemos que en algunos casos era una oportunidad única y no se va a repetir y entonces eso, como ha pasado otras veces a deportistas que no han podido a Juegos Olímpicos o bien porque tenían lesiones o bien, bueno, porque la clasificación no se dio, etcétera, etcétera, pues obviamente requiere de un trabajo, ¿no? Y es un trabajo de duelo como otro cualquiera, pero yo estoy de acuerdo en que la víctima actual no es el deportista, ¿no? Y si alguien piensa que es el deportista yo creo que no se ha entendido bien qué es lo que está pasando. Es verdad que una de las cosas más importantes desde el punto de vista psicológico es que ahora estamos asimilando una realidad que hace 15 días no existía y eso es muy difícil de hacer y necesitamos, Un proceso y hay gente que necesita más tiempo o menos para, ¿no? Para construir esa realidad dentro de la cabeza. Con lo cual, todo podríamos decir que sí, que todo es comprensible y perdonable, pero yo estoy contigo que, no, la víctima no es el deportista en este momento, ¿no? Tenemos un montón de gente dentro de la sociedad que quizá la prioridad estaría por delante. Bueno, chicos, preguntar lo que queráis que... No, hablando un poco de la situación, María, que hablábamos antes de un poco de la experiencia que cada uno estamos viviendo, ¿no? Que decía que un poco la incertidumbre, yo, por ejemplo, ponía el caso con mi mujer, ¿no? Que está internada y que a veces es muy complicado transmitirle positividad porque además tampoco tienes comunicación con los médicos. Entonces, no sé cómo, desde tu trabajo, qué consejo nos puedes dar a los que nos podemos encontrar en esa situación, ¿no? Es decir, ¿cómo transmites positividad a alguien que está muy asustado, aislado, está enfermo, está agobiado? Entonces, ¿cómo le puedes transmitir positividad a esas personas? Como la situación es muy difícil, no quiero pecar yo de decir ninguna tontería en este momento, pero sobre todo lo que me preguntáis, pues yo me ofrezco a pensar, yo diría que en momentos de angustia, ¿no? Lo más importante no es tanto lo que nosotros transmitamos, bueno, que también, sino que ellos pudieran hablar. A mí esto me parece súper importante, ya sé, ¿no? Porque estoy al tanto de la información de que nos han pedido cartas para decir, para decir cosas, para decir mensajes, pero yo creo que quizá una de las acciones más efectivas pudiera ser que ellos pudieran hablar y que si está angustiada te pudiera decir y tú aguantarlo tantas veces como sea necesaria que está angustiada y entender que efectivamente eso es lo que tiene que decir. Porque hablar sí que ordena un poco, ¿no? Si uno está en una situación de estrés tremenda y encima le quitan la palabra, entonces, ¿no? La cosa todavía se estresa como si dijéramos un poco más. Pero María, el mensaje que tú le tienes que transmitir, vale, escuchas, por ejemplo, a través de mensajes, a veces no es oral sino es a través de mensajes, o sea, tú escuchas, pero ¿qué mensajes le reenvías a ella para intentar que esa negatividad se convierta un poco en positividad? Sí, una vez que sí que has escuchado y que ella te pueda decir y tú aguantar tranquilamente todo lo que te... Pues es que estoy muy asustada, pues estoy muy asustada porque aquí muere mucha gente, esto es el fin del mundo, todo lo que sea y nuestro trabajo es un trabajo de contención. Yo prácticamente ahora en los pacientes que estoy viendo lo único que hago es prácticamente escuchar, es que no me pidan, no me piden que yo diga mucho, pero bueno, ¿no? lo que tú dices si tenemos que decir algo es un mensaje de esperanza, es decir, hay que poner en una, no hay que ponerse en una visión de dentro de... Fijaros una cosa, lo más complicado de todo esto es que no, obviamente, porque es muy difícil, pero que no lo hemos visto, o sea, aquí ha acertado el que ha tenido la posibilidad de ver una semana, ¿no? Una semana más allá o dos semanas más allá, pues ahora estamos exactamente en la misma situación, si yo tuviera una persona enferma, ¿no? Pues lo que me pondría sería dentro de 15 días, dentro de 15 días te vas a sentir mejor, esto va a pasar, esto, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es transmitir un mensaje de esperanza, porque sí que la hay, No digo un mensaje falso, sino un mensaje, entonces a ver, ¿no? A ver cómo somos capaces de ponernos en un futuro inmediato, pero dentro de 15 días la situación para tu mujer en este caso, Siro, pues sea un poquito mejor. Pero qué difícil, Siro, es que es muy difícil, porque no hay, ni hay palabras mágicas, ni hay consuelo, incluso hay veces que buscas palabras mágicas y hacen el efecto contrario, dices, pero si es que, ¿pero cómo voy a hacer eso simple? Claro, pero Pablo, estate tranquila y ella no está tranquila, y claro, cuando te dicen, no te agobies, no te agobies, agobiate. Claro, no, pero es que eso, cuando digo dejar escuchar, me refiero a eso, si ella tiene que decir, no, es que no estoy tranquila, yo he de aguantar, oír que no está tranquila y el malestar que nos crea a nosotros en que los demás no estén tranquilos, o sea, no, estate tranquila, no estoy tranquila, estate tranquila, no, eso sería un mensaje equivoco, ¿no? O sea, cuando digo lo de trasladar, me refiero a trasladar a algo, ¿no?, que pudiera aparecer más adelante, pero obviamente hay que dejarles que digan que no están tranquilos, que están deprimidos, que están cabreados, que están rabiados, que esto es una mierda, ¿no?, todo lo que quieran decir. Perfecto. María, quería preguntarte por algo que, desde luego, es mucho menos importante que de esto que hemos hablado, me refiero a este fenómeno que estamos viviendo, en una sociedad, yo creo que ya llevamos una tendencia de dos décadas, por lo menos, una sociedad en la que da la impresión que hay una hiperactividad, que se entiende además como positiva de hacer muchas cosas, no solo de trabajo, no solo actividades con la familia, sino tener actividades después del trabajo, formarte, irte al gimnasio, divertirte, pero... Estrés. Sí, se entiende, casi se ha entendido hasta que ha llegado esto, como que quedarse en casa era un fracaso social. Sí. Entonces, claro, ahora nos hemos encontrado con esto y hay una frustración y una ansiedad en la gente tremenda, o sea, yo veo en grupos de WhatsApp que hay gente ya que no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, ¿qué lectura le das a esto? Sí. Creo que tienes toda la razón, de hecho, una de las cosas más esperanzadoras que había hasta ahora era la guía del ocio, porque podía hacer tantas cosas, ¿no? Como que uno abre la guía del ocio y ya, ¿no? Se viene arriba, solo por la posibilidad de hacer tantas cosas y ahora, ¿no? Nos las han quitado todas de vez. Yo creo que parte del quedarse en casa, la clave de quedarse en casa tiene que ver lo contento que estoy yo conmigo mismo. O sea, lo bien que me lo paso yo conmigo, obviamente en casa estamos conmigo y con otros, pero tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que yo a mí mismo cómo me soporto y de hecho yo es el trabajo individual que le pido, ¿no? A cada persona o a cada paciente que esto tiene mucho que ver con a mí, con esto, qué es lo que me pasa y eso puede ayudar muchísimo y puede ayudar muchísimo a la sociedad. A mí con estas limitaciones qué es lo que me pasa, a mí con este encierro qué es lo que me pasa, a mí, con este cabreo y bueno, ya sé que la frase es muy vanida, pero es el momento perfecto para decir qué puedo hacer yo y no qué tienen que hacer los demás por mí. O sea, es el momento perfecto porque en este momento lo que necesita la sociedad es eso, que cada uno funcione como un adulto y se autorregule lo mejor que sepa. Claro, si yo no estoy contenta conmigo misma, si tengo mucha ansiedad, si no me soporto, si tal, pues efectivamente ahí es donde se desencarean. Pero yo diría que en cualquier caso tenemos que pensar, no sé, por lo que a mí me ha llegado a través de las redes y de la gente con la que yo estoy en contacto, que sigue habiendo una hiperactividad, porque bueno, los mensajes de WhatsApp no salimos de casa y no es una hiperactividad motriz, aunque sí, porque estamos todos con la cantidad de tablas yoga y tal, tal, que nos han mandado, pero hay una hiperactividad incluso antes, o sea, más que superior a cuando todo esto empezó. Es que María, una de las cosas que puedes pensar en una situación así y dices, bueno, pues voy a tener tiempo para pensar, que sí que es verdad que en esta sociedad y lo que decía Antony, pues realmente, claro, nos metemos en un frenesí que dices, bueno, en algún momento y todo el mundo dijo que bien poder pararnos. Está sobrevalorado pensar. Está sobrevalorado. Hay que pensar menos, hay que pensar menos. En eso no estamos de acuerdo, Pablo, en eso no estamos de acuerdo. Claro, entonces, de repente, está pasando, yo creo que al final, me da la sensación y yo soy el primero que lo hago. O sea, a mí hay veces que empiezo a racionalizar las cosas, igual voy por un sitio donde, ¿sabes? Noto que me estoy agobiando y cojo el iPad y me pongo a ver una serie o me pongo a hacer, o sea, que por un lado reconocemos que mira, qué bien poderle dar una vuelta a la cabeza, pero por otro lado estamos intentando que vaya la cosa lo más rápidamente posible. Sí, 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 yo creo que sí, yo creo que estamos y además, bueno, sabemos que una de las cosas que más cansa es la multitarea y quién no está trabajando hoy con el móvil mirando qué mensaje ha entrado en qué WhatsApp y cuál es el último vídeo que tengo que ver. Es otra cosa que no tiene que ver, está sobrevalorado el teletrabajo también, al final no estamos, que no, que se está mejor en la oficina, que aquí, que hacemos más cosas y estamos a más cosas aquí, volvamos todos a la oficina, de verdad. Y a veces en casa es un poco difícil lo de separar, ¿no? O sea, que vamos a la oficina y separamos y luego volvemos a casa y efectivamente esta capacidad de separación sí que funciona en el ser humano, pero estando en casa yo creo que a veces sí que es un problema. No hay desconexión, claro. Sí, sí. Oye, os tengo que contar, María, bueno, María y yo nos vemos desde hace unos cuantos años, nos reuníamos una vez al mes con otros deportistas de diferentes especialidades. El lobby de los deportistas de él. El lobby de los deportistas y debatíamos sobre la retirada, ¿vale? Entonces, el proyecto ha ido evolucionando y ahora ya es un proyecto un poco más, digamos, con más enjundia y tal que se llama El último vestuario, ¿vale? Entonces, yo te pregunto, María, esto, el manejar esta situación tiene algo que ver, ¿nos tenemos que retirar de algo? ¿entiendes por dónde voy? Sí, nos tenemos que retirar de algo, a ver, ¿o tú crees que vamos a volver a la misma situación que estábamos hace un mes y medio, dentro de cuatro meses? Mira, ahora cuando dice y tú que nosotros nos pusimos a hablar de la retirada, nosotros nos pusimos a hablar de la retirada porque pensábamos que no había un discurso bien organizado y bien ordenado sobre eso, o sea, que necesitábamos claves, ¿no?, para poder entender y para poder explicar determinados casos, unos casos que eran más complicados. Ahora estamos en una situación un poco parecida porque ahora tenemos que organizar un pensamiento, un discurso que nos ayude a todo esto. Entonces, si esto tiene algo que ver con la retirada, yo diría que lo que tiene que ver con la retirada se verá, porque lo que tiene que ver con la retirada es lo que vamos a ver perdido por todo esto. en este momento, en este momento, en el presente, no tenemos que pensar que lo hemos perdido porque todavía no hemos perdido, ¿no? Bueno, desgraciadamente sí, hay mucha gente que ha perdido a sus familiares, ¿no? Pero, ¿no?, si hacemos un, ¿no?, como si dijéramos una reflexión con uno mismo, es eso, es decir, ahora lo que toca es aguantar la incertidumbre, ¿no? Y cómo me gestiono yo sin saber, sin saber lo que pasa mañana, sin saber lo que pasa con mi negocio, con mi cuenta corriente, etcétera, etcétera. Pero, más adelante, por supuesto que sí, más adelante, lo que requerirá es un proceso de duelo sobre lo que hemos perdido porque va a haber gente que va a perder, ¿no?, muchas cosas, ¿no? Vamos a ver cómo somos capaces de tramitar, tramitar todo eso. En eso sí que se parecería, pero yo creo que esto es, ¿no?, dentro de, sí, dentro de unas semanas. Muy bien. Oye, no sé, venga, una última ronda, María lleva todo el día currando, tampoco la vas a tener aquí. Oye, como todos, como todos. Y no sabéis lo que me gusta, lo que me gusta trabajar. A mí, si algo me gusta, es trabajar. Una duda anecdótica. A mí te gusta, te gusta debatir. Eso también. Una duda anecdótica, María, que nos ha contado todo tu historial, o bueno, o parte de tu historial, Juanma, coincidiste con Carolina Iglesias, la mujer de Steve Trumbo. me parece que fue... Carolina era la pianista, ¿sí? En esa época, sobre el año 80. Una chica de Valladolid que era pianista, y además, pero creo que en el equipo nacional, ¿no? Carolina Iglesias, ahora, es que no sabía que se llamaba Iglesias, había una pianista que se llamaba Carolina, ¿no? Sí. Era del cuartel de la montaña, sí, puede que fuera ella, pero es que no sabía que se apellidaba Iglesias. Claro, es que hubo un jugador estadounidense en España muchos años, que Valladolid conoció a una chica que era pianista, y además, creo recordar que era de la selección, ¿no? Que era... No, el pianista de la selección en aquel entonces se llamaba Paco, y después Jaime, no estuvo en la selección, pero... O no sé si en alguna selección inferior, en cuanto a edad, ¿sabes? Eso sí que pudo ser, sí, eso sí que pudo ser, y además es que era, a lo mejor esta es la confusión, era la pianista del club de donde era la seleccionadora, pero no era la pianista de la selección. En Valladolid. Sí, en Valladolid, sí. Pues sí, entonces es ella, es ella, es ella, porque él era, ellas se conocieron en Valladolid cuando él jugaba en el foro filatélico de Valladolid, y ella era un pianista del equipo de... De Valladolid, claro. Sí, sí, se casaron enseguida, ¿no? Porque él es morpón, sí, sí, bueno, y llevan años viviendo por ahí, estuvieron en Utah, en Hawaii, y eso, yo lo he perdido. Yo creo que era hasta en California, ¿no? Porque él era de California. en California también, sí, sí, Estas parejas que forman el deporte, esas parejas que forman el deporte. Sí, sí. Estaba pensando ahora en, claro, en las chicas de gimnasia rítmica, claro, que ahora no pueden, bueno, no pueden entrar y a nadie, pero claro, ellas no pueden practicar. Tú, si tienes una bici estática en casa, aunque sea, te vuelve, pero claro, estarán totalmente paradas. Sí, sí, no sé, la verdad es que no sé la situación de las chicas de gimnasia rítmica, pero obviamente para, en el conjunto, especialmente en el conjunto, bueno, en individual también, porque necesitamos 12 metros de alto y nadie tiene en su casa, ¿no? un 13 por 13 de superficie con 12 metros de alto, pero en el conjunto todavía menos porque lo que requiere el 80% del trabajo del conjunto es de sincronía y entonces, pues eso es imposible si no estamos todos. Con lo cual, cuando yo muchas veces animo a la gente a ver, ¿no?, que ahora va a haber un boom de creatividad, de búsqueda de nuevas soluciones, adaptación a esta situación y tal, pero es verdad que hay algunas cosas que se te plantean como imposibles porque es que no entiendo, yo que he sido seleccionadora del conjunto, no me imagino cuál pudiera ser la solución para que las chiquitas entrenaran, no, no, no me lo pude imaginar, la verdad. Si llega a decir Siro lo de chiquitas, se le hubiera tachado de machista, como se ha hecho muchas veces, para que vea Siro que se puede, ¿eh? Claro, se puede. Chiquitas y no ha pasado nada. Hombre, nada. No se puede, se puede. Yo digo mucho... Yurriaga ni ha saltado. Pero si lo llegas a decir tú... Ya. Yo digo mucho chiquitas y chavalitos, así que en cualquier momento os llamo chavalitos a todos, ¿eh? Pero aquí no nos dejan. Para los de eso no nos dejan. Es que cuando tú, Siro, te refieres a las niñas, no sé por qué, hay algo como que... No, es cariñoso. Bueno, chiquitas y niñas no es igual, Niñas tienen una cosa... No, no es también. Chiquitas es como que ya tienen un estatuto, ¿eh? Siro, es el emisor, para que veas que no es el mensaje, el problema es el emisor. No, es el emisor. No, yo lo que le quería preguntar a María ya por mi parte, para que... Es como seleccionadora, que ahora se está debatiendo mucho, que de hecho ha salido Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, pues diciéndolo y apoyándolo. Si tú crees que sería bueno aplazar los juegos, que en la situación en la que estamos va a ser difícil que lleguen con la preparación adecuada nuestros deportistas y los deportistas de otros muchos países, claro. A ver, no es porque nosotros no vayamos a llegar con la preparación adecuada, que obviamente es muy difícil. O sea, en un año olímpico no se plantea a ningún entrenador ni seleccionador parar 15 días. O sea, es que es una cosa como impensable. Claro que esto es de fuerza mayor y hay que entenderlo así, por eso antes lo he explicado. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que entender que al ser una pandemia mundial y una emergencia mundial, esto va a ir afectando a otros países. En este momento tengo una paciente en Colombia que hoy es el primer día, que se tiene que quedar en casa, que tal, que cual. Entonces, si no somos nosotros van a ser otros los perjudicados, pero es verdad que es imposible que se den unas condiciones de igualdad, sobre todo teniendo en cuenta que los medios de los países para combatir todo esto también son muy diferentes. Entonces, me parecería que sería, ¿no?, que como mínimo hay que parar a pensarlo y hacer una revisión. Yo no tengo bola, no sé lo que va a pasar, pero yo creo que los juegos no se van a celebrar en la fecha en la que están previstas. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Pues no lo sé, pero yo creo que es muy difícil. Imposible. Muy bien, María, pues oye... Espera, 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 que es que tengo la pregunta guardada hace un rato. María, yo quería preguntarte si crees que son momentos para los caprichitos, hablando de alimentación. Por ejemplo, a mí me gusta cuidar la alimentación y no comer guarderías, pero ahora me veo aquí confinado, a ratos aburrido, saturado, de mucha información, de teletrabajo, el niño y tal, y digo, llevo tres o cuatro años sin comprarme un bote de Nutella. A lo mejor, mejor es este el momento. Me va a venir bien psicológicamente. Claro, estás muy adolescente porque eso lo hacen los adolescentes que cuando no tienen otra fuente de... Otro ansiolítico a su altura, pues cogen el bote de Nutella y así aplacamos un poquito la ansiedad. ¿Puedo? ¿Me das tu permiso? Hombre, por supuesto. Me voy. Adiós, que me cierran. María, para nuestro grupo Lolaso, Lolaso es el adolescente, es el jovencito del grupo. Hombre, tengo la mitad de años que ellos. Yo creo que esto de comer tiene algo que ver, sí, tiene algo que ver con un poquito con la ansiedad que pasamos y que efectivamente y que la mente busca ese tipo de recompensa y dice, bueno, si no me queda nada más, pues venga, voy a por el chocolate. Ha habido un conato de discusión esta mañana con mi pareja porque me dice, oye, no sé si es cosa mía, pero me parece que estás bebiendo más cerveza que otras veces. Digo, hombre, es que ahora con la excusa de, oye, vamos a hacer una videoconferencia a los colegas y tal, quedamos y nos tomamos una cerveza virtual más veces que antes incluso. Sí. Yo no creo que haya que sentirse mal por hacerlo, aunque sea una bebida que no es saludable. Mira, yo creo que... Creo que trae más cosas buenas lo que te está dando, el reunirte y sentirte un ratito así apaciguado que lo que es... Quieres que te dé la bendición. Sí, por favor. No, no, en serio, no creo que es momento para mayores restricciones, no creo que es momento para mayores restricciones, bastante tenemos. Lo que pasa es que sí que tenemos que tener mucha conciencia de que se trata de un ejercicio de autogestión. Esto es lo más importante, ¿no? Tal y como lo hemos dicho, tal y como he dicho antes, que es cuánto me limito, cuánto me ordeno, cuánto me ajusto a unos horarios, cuánto trabajo, es un ejercicio de autogestión, o sea, es una autorresponsabilidad más que nunca porque en realidad a eso es a lo que estamos expuestos. Yo creo que no hay que ponerse más confinamientos dentro del propio confinamiento. No lo creo. No, es que además tienes que llevar el mensaje ahora en vídeo de María por si te para la policía en la calle para decir que efectivamente es un artículo de determinada necesidad. Que la psicóloga ha prescrito que vaya a comprar cerveza. Ahora me haces un papelito, María, por favor. Bueno, María, que un gustazo escucharte que nos ha venido muy bien, la verdad. Ha sido un placer. A mí sobre todo. Que vaya todo muy bien, Ciro, mucho ánimo. Gracias, María. Pero cuidar a los que están enfermos que ese es el verdadero honor. Sí, es verdad. Es la verdadera prioridad y luego todo lo demás. Eso es verdad, María. Y nada, ya cuando pase todo esto te volvemos a llamar. Muy bien, cuando queráis. Ha sido un placer. Un besazo, María. Abrazo fuerte. Un besazo, María. Un aplaudir que está muy bien. Chao. María, María, te queremos, pero tienes que darle tú al botón de salir. Es que nadie se atreve a decirlo, pero ya lo digo yo. Claro, es que es un poco... Hay un momento incómodo. Pero es que tú, entre otras cosas, estás aquí para eso. Sí, sí, sí. Para dar los cortes. Por supuesto. Claro. ¿Qué? Buena invitada, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Esto demuestra la versatilidad de Colgados de Largo. Sí, sí. Somos muy versátiles. Claro. Muy versátiles. No, no. Hemos pasado del comandante Lara de un chiste de transexuales a una psicóloga. Maravilloso. Aquí entra todo. Es que María, de verdad, en estas reuniones que tenemos y tal, la verdad es que es una tía impresionante. O sea, la capacidad que tiene, la capacidad analítica y de mensajes, sabes, claros y nada, farragosos, que lo entiendes y, joder, no, no. Es una crack, la verdad. ¿Quiénes más quedáis en esa reunión? Si se puede saber. Bueno, pues estamos, por ejemplo, está Almudena Cid, la gimnasta. Y no hay otra Almudena Cid, ¿no? O sea, hombre, habrá alguna más. Bueno, igual habrá alguna. Bueno, la actriz ahora. He visto hoy que estaba en alguna serie, ¿no? Bueno, actriz y escritora. También. Tiene un personaje, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero ya ha sacado un personaje infantil y eso ya ha sacado unos cuantos. Es verdad, sí, sí, es cierto, sí. Bueno, le habrá contagiado Christian, ¿no? Su marido. Sí. Sí, porque Christian tiene, bueno, yo no lo sabía, bueno, ahora ya se sabe todo el mundo, pero un especialista, Leonardo Da Vinci. Sí, sí, sí. Y hay un par de chavales que de fútbol sala, uno de ellos es, Julio creo que fue campeón del mundo. Paco Serrano. ¿Eh? No, Paco Serrano. Julio, joder, es que también Julio. Julio. Amado. García Vera, puede ser, o algo así. Bueno, no me acuerdo. Julio, perdona, si estás escuchando esto, perdona. ¿Pero dentro García Aguado? No, no, no. Al principio empezamos unos cuantos, luego, bueno, por días de circunstancias, ahora el grupo somos, creo que somos siete, ocho, entonces hemos constituido ya una, no, no es una sociedad, una... asociación, asociación, una asociación, sí, sin ánimo de lucro y tal, y la idea es... ¿Sin ánimo de lucro? Sí, 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 para que veáis que hago cosas sin ánimo de lucro, sí, sí, no me lo creo. Entonces, lo que, lo que se pretende es que, que bueno, que deportistas que estén en esa o se esté acercando la retirada o se hayan retirado y tal, pues hay una serie de, de gente que llevamos unos cuantos años dándole a la cabeza de las cosas, pues bueno, que pueden ser, pues echa una mano y nada, te llaman y se monta allí y les ayudas y punto. Qué guay. Qué bien, o sea, que es de verdad sin lucro, porque hoy en día hay muchas asociaciones sin ánimo de lucro, no tienen el ánimo, no hay lucro. Pero esta parece que no. Ni lucro, ni en fusión. Se llama El Último Vestuario, tenemos una página web y bueno, si hay, si alguien quiere echarle un vistazo, pues que lo eche. Muy bien. Bueno, Siro, pues nada, tío, ya has visto, ya. Bueno, que no, que lo que decía antes cuando me he quedado callado, que para nosotros es una terapia, que agradezco un montón los mensajes que estamos recibiendo, pero que no es un esfuerzo, o sea, porque la gente nos, yo creo que nos super, nos supervalora, ¿no? Y es verdad, cuando muchas veces hablamos de las redes sociales, ¿no? De que solo sirven para insultar, pues no, también sirven para animar, para agradecerte, pero que creo que, que un poco exageran cuando, cuando nos agradecen tanto el que hagamos el programa y tal, que yo creo, no sé vuestra sensación, pero que es que para mí es una terapia, que casi, también ellos a nosotros nos hacen un favor, entre comillas, obligándonos a hacer el programa, ¿no? porque al final, pues nos reímos, nos distraemos, nos olvidamos durante un rato de cualquier problemática que podamos tener, y yo creo que... beneficio, eso se llama beneficio mutuo. Beneficio mutuo, o sea que... Mutualismo. Que gracias, simbiosis, ¿no? Simbiosis. Simbiosis. Tiro, pero lo que te queremos, tío, tú te das cuenta, y lo que te quiere España... El programa, no, pero lo que ha hecho el programa, pero no se lo digas otra vez a Iturriaga, porque entonces, al final, le dirá a las tacañonas, no le paguéis, y él, ya le hemos hecho el favor de la vida, o sea, tendría que pagar él, no se lo digas. Había un comentario hoy, en los comentarios del vídeo, que ahora os comentaré a alguno, que decía que ya había cambiado, y que no estaba, que en el plató, que estaba siempre muy agrio, y muy cabreado. sí. Yo creo que la gente está más sensible, dentro de 15 días, cuando lleven 15 días encerrados, igual están más cabreados, y vuelven a los orígenes. Ahora estamos en el momento que les caemos bien, ¿no? Sí, ahora están sensibles, pero ya verás dentro de 15 días. Pero es verdad que se nota, en los mensajes se nota al final, cuando hay enfado, cuando hay rabia, y cuando hay sinceridad, o sea, todos estos mensajes, obviamente, son sinceros, ¿no? Si no, nadie se molesta en poner un mensaje para decir, ¿cuánto ayudáis, o qué bien viene a pasar este rato y tal? A ver, yo creo, o sea, evidentemente estoy con Silo, a nosotros, no solo no nos cuesta, sino que al revés, joder, nos viene bien, nos juntamos todos los días, charlamos, nos desahogamos, y todo eso, pero, dicho eso, hombre, también mola mucho, pues, que saber que, bueno, hay gente que cree que le estamos ayudando, con lo cual eso... Sí, porque no es el típico mensaje de crack, máquina, bastodonte. No, yo creo que es una terapia mutua, nosotros somos una terapia para ellos, porque también, durante dos horas, o la hora y media que están viéndonos, decir gilipolleces, pues, se distraen, se ríen, Bueno, habla por ti. Bueno, ya, bueno, en mi caso. Y luego, yo creo que hay una cosa que, yo creo que hacemos, que hacemos bien, que esto es, o sea, no pretendemos, bueno, primero, no pretendemos nada, y segundo, esto es un poco también una ventana a la vida misma, o sea, pues, ahora estamos viviendo, pues, fíjate, tu situación, Siro, o de día a día, tal, pues, yo creo que eso, al final, oye, la gente, los grandes hermanos, y todo esto, pues, fíjate, la audiencia, la gente, entonces, aquí abrimos una ventanita de nuestras vidas, y la gente se asoma, ¿no? Mira, uno que me ha gustado mucho, uno pone, Isfric, o Freak, Freak, hola, dice, o sigo desde hace mucho, me reía siempre, ahora, mi mujer infectada, recuida en una habitación, y yo con mis hijos pequeños, en los 80 metros cuadrados restantes, vosotros sois mis cuatro amigos, que por la vallara me informan, hablo con ellos, y me echo unas risas, gracias, lo de Siro, ánimo, Julita, Antonio, le sigo desde siempre, y Juan, y tal, pues eso, pues, fíjate, te pone también en situación, ¿no? Pues este hombre, pues cuando nos ve, está allí con los, con sus hijos, su mujer, en fin, pachucha, bueno, pues, sí que algunos que nos dicen, que no nos pasemos de tiempo también, de dos horas, que ya es, nos sale el pasaje, que tienen que hacer algo más, claro, que tienen que vivir también, ahora, para que no sea todo, en fin, lo que pasa en, en Reservoir Dogs, todavía no vamos aquí a, os voy a leer, una de 13, Glinko, que, dice, lo siento, pero no veré más este formato de vídeo, os sigo semanalmente, pero ahora mismo, creo que no estáis ayudando mucho, dais mucha información, que es errónea, o que puede inducir a errores, se agradece el esfuerzo, entretenernos desde casa, pero no deberíais hablar, de nada, referente al coronavirus, dejemos toda la información, referente a este tema, a los cauces oficiales, espero volver a veros pronto, gracias y enhorabuena por el programa. Se lo había leído yo, porque yo leo los comentarios siempre, y ha sido respetuoso en su opinión, pero discrepo profundamente, es verdad que, habremos de alguna información, mala, pero no mucha, es mucha información mala, es que, yo creo que, a ver, no hablar, esto lo hemos debatido, y yo lo he probado, lo hemos debatido, es una decisión de grupo, el hablar del tema, fuera, yo creo que, más que hablar del coronavirus, que sí que es verdad, que te puedes meter en esto, nosotros hablamos de, de lo que está, pues eso, de la situación, pues, de que, que esto nos está, interfiriendo en nuestra vida, o sea, no hablamos de las, claro, cuestiones, digamos, técnicas, o cuánto va a durar, o si hay que ponerse la mascarilla, o no, pero sí que es verdad, que es una situación, y yo soy el primero, que es muy difícil, al final, todo nos lleva, por mucho que no quieras, siempre hay momentos, donde acabas en el mismo sitio, ¿no? Nada, está claro, está claro, es que por mucho que lo intentes evitar, bueno, pero, para esta gente, vamos a hacer lo que piden, indicios, claro, Venga, vamos, si la gente lo está pidiendo, por ejemplo, hoy, la información es impecable, ya está, y se acaba, hemos pedido a María, que nos ha dado unas, vamos, nos ha dado unas pautas, ha hecho comentarios muy interesantes, que yo creo que puede venir bien, a la, a todos, y ahora vamos a jugar un indicio, es genial, uuuh, muy bien, indicios, vale, cuéntale a Silo lo que nos has contado antes, de que se conectara, porque él no ha enterado de las novedades, que, he pensado, que vamos a jugar, vamos a jugar por parejas, ¿tú tienes preparado el tuyo? Yo sí, ah, te ha dado un ver, perfecto, sí, me ha dado tiempo, ¿cuántos tienes, uno o dos? Uno hecho, vale, yo tengo dos aquí, vamos a jugar tres por parejas, vale, ¿cuántos tenías, Anthony? Yo uno, tú uno, entonces yo soy el que pone dos, te va a pasar el segundo, a ver si te gusta, le damos algún retoque, pues seguro que me gusta, pásamelo si quieres, ya veremos, no tiene por qué gustar, me ha gustado, el primero que me has pasado, me ha gustado, yo, dice, ¿habéis leído este de Miquel Escurdia Apestegia? Dice, ¿no se parece Daimiel a Bud Lightyear? Sí, ese lo leí. Un poquito así. Tiene una tirada, ¿eh? Sí, sí, tiene una tirada. Si te pones así un poco de luces, Daimiel. ¿Quién es? ¿El de Toy Story? Sí. El que hasta el infinito y más allá. El amigo de Budi. Ah, el amigo de Budi. ¿El que no es Budi? Yo creo que decías un... Oye, que estoy bien. ¿Sabes qué? Hoy mi hijo se ha cabreado... ¿Ah, sí? Le has quitado los dibujos. Con Budi, no con Budi. Ah, ¿con Budi? ¿Por qué? Porque tiene el muñeco ese que os enseñé el otro día de Budi, que es muy realista, claro, entonces ha ido a darle un besito y se ha hecho daño con la nariz de Budi. Le ha pinchado la nariz. Ha empezado a llorar, ha tirado. Y lo ha tirado. Y lo ha tirado. Normal. Bueno, venga, ¿qué? Bueno. Empezamos. No, que os iba a leer ya el último, que lo acabo de ver ahora pasando, de Andrés LR97. Dice, el otro día, después de la mención de Itus sobre su partido de 36 puntos contra el Maccabi, estuve viendo sus estadísticas. Temporada 85-86. Os recuerdo que fue la temporada que Antonio Díaz Miguel no me llevó a la selección. Sí. ¿Vale? La del Mundial. 28,6 minutos por partido. 16 puntos de media. Cuidado, eh. 60% de tiros de campo. 40% de triples y dos robos por partido. Con esto, dice Andrés... Con eso, en Liga Andesa esta temporada, MVP de calle. Con eso me hago dos preguntas. ¿No era buen tirador y tampoco defendía? Ahí lo da. 40% en triples, eh. 40% en triples. 60% en triples. 60% en triples. Mucha bandeja todavía, imagínate. Pero ya Miguel no te llevó por cuestiones no deportivas. Bueno, eso nunca se sabrá. Ah, no, no me llevo. Está claro. No te llevo y punto. Bueno, yo creo que algo de eso hay, Antony. Vale, bueno, entonces. Bueno, ¿quién empieza? ¿Qué es la moneda? La moneda. ¿Qué es la moneda? Espera, a ver. Hombre, la moneda. La clásica moneda, eh. La moneda. Aquí la tengo. El número o... No sé quién es. No lo vamos a ver. Bueno, el número. Da igual. ¿Qué queréis? El número. El número. No, ha ganado lo otro. Ha ganado. ¿Qué cosas, eh? Yo no le creo. Pero no tienes que fiar de mí. Has dicho que te fiabas de mí. Vale, entonces, ¿qué nos viene bien? Siro, ¿a que empiecen ellos o empezar...? ¿Cómo hacemos normalmente? Que tengo la cabeza en el club de Uri. ¿Qué? Normalmente, ¿qué hacemos? Da igual quién empiece. Si sois los mejores. ¿Preguntamos nosotros? Preguntamos nosotros, yo. Empieza con la tuya. ¿Qué listos son? Joder, son muy listos, eh. Preguntamos nosotros. Es difícil. Vale. Venga. Campeón de Euroliga, Eurobasket y medallista olímpico. Vale. Lo tengo. Apuntado, digo. Sí. De Euroliga, Eurobasket y medallista olímpico. Medallista olímpico. Segunda pista. Ganó cinco ligas, tres copas del rey y tres supercopas. Mira, Daimiel, lo de las supercopas es un dato importante porque es alguien de reciente retirada. Como dicen, ganó es en pasado. Porque las supercopas antes no había, o si hubo, hubo una o dos, muy sueltas. Tener tres tiene que ser alguien de los de ahora, de Madrid y Barça. Cinco no me sale que sea Navarro. Navarro ganó más de cinco ligas, ¿no? Sí, sí. Pero tiene que ser alguien muy parecido. Muy parecido. Tres copas, cinco ligas, tres supercopas. Y... Eurobasket, medallista. Euroliga y Eurobasket. Yo diría que es del Barça. Tiene que ser del Barça, ¿no? ¿Lo crees? Son buenas pistas. Vamos a pedir. ¿Vamos con la tercera? Sí. Jugó con Sermadini, Darry Middleton y Juan Carlos Navarro. Vale. Sermadini, Darry Middleton... Sermadini ha estado en un montón de equipos últimamente. Os recuerdo la primera. Pero Sermadini... Medallista olímpico, cinco ligas, tres copas, tres supercopas. Jugó con Sermadini, Darry Middleton y Juan Carlos Navarro. Damos por hecho que las cinco ligas son españolas. Sí, sí, ligas Endesa, sí. Ligas Endesa, ¿no? Cinco ligas, ¿eh? Bueno, no sé si todas fueron Endesa, ¿eh? Igual... ¿Endesa desde cuándo el señor y la señora Endesa patrocina la liga? Igual diez, ocho, nueve temporadas. Sermadini, Sermadini. 2010, 2011. La clave es Sermadini. Sermadini nos lleva al premio. ¿Quién ha dicho Sermadini, Navarro y...? Sermadini, Middleton y Navarro. Middleton, Darryl Middleton. Middleton y Sermadini coincidieron en Grecia, puede ser. La última etapa de Middleton por ahí en Panatinaikos. ¿Sí? Sí. Sí, pero también ha jugado con Navarro, o sea que también ha estado en el Barça. Puede ser... ¿Cómo se llama el griego este? El alero zurdo. Pero no, Daniel, pero es... Repite los títulos que había ganado, por favor. Euroliga, Eurobasket, medallista olímpico... Cinco ligas, tres copas del rey y tres supercopas. No, no, digo las... Bueno, no sé si eran todas Sendesa. Vale. Yo creo que sí. Pero bueno, igual es una liga CB antes, no sé. Porque Fran Vázquez no cumple... Yo creo que no ha ganado cinco ligas Fran Vázquez, ¿no? Y de hecho, y Fran Vázquez con la selección no ha ido, prácticamente, ¿no? Es difícil, de hecho. Campeón de Euroliga, Eurobasket... Ese equipo griego, ¿eh? O sea, tiene un carrerón este tío, ¿eh? O sea, Euroliga, Eurobasket, medallista olímpica, cinco ligas, tres copas del rey, tres supercopas... Este no es un don nadie, ¿eh? No es un don nadie, efectivamente. Bueno, vamos a pedir... ¿Queréis la siguiente? Te lo voy a... Si, te lo paso por WhatsApp. Sí, pásamelo. Yo creo que tenemos que pedir la siguiente, ¿no? Sí, 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 sí. Porque además... Bueno, ¿en qué hemos quedado? Que se puede fallar uno, ¿no? Sí, se puede fallar uno. Sí, como siempre, como siempre. Como siempre. ¿Nos tiramos ahí con alguno? ¿A qué es bonito, Siro? Sí. Es un tío que ha pasado... Ojo, 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 ojo. Espera, 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 a ver. Ojo, ¿eh? Ha pasado por el Barça. Pero igual no es español. O la selección. No, no, igual no es español, claro. Porque me viene que haya ganado muchas cosas. Y así que vicios. No sé si habrá coincidido con alguno de estos por ahí. No lo sé ahora mismo, ¿eh? Pero igual no ha ganado tantas ligas. Pero claro, ligas ha ganado muchas en total, en toda su carrera. Y las caras que está poniendo Siro... ¿Queréis la siguiente pregunta? Hay una trampa aquí. Hay una trampa aquí. ¿Queréis la siguiente pregunta? Sí, vamos a... ¿Os arriesgáis? No, vamos a por otra. Vale, hazles la otra. Sí. El 22 de octubre del 2018, anuncié mi retirada. ¿Hola? ¿Me habéis oído? Sí. ¿Te has enterado? ¿Hola? Espera, espera. A ver, vuelve al... Necesito todas un momento. Joder. A ver, campeón de Euroliga, Eurobasket y medallista olímpico. Ganó cinco ligas, tres Copas del Rey y tres Supercopas. Jugó con Sermadini, Middleton y Juan Carlos Navarro. Anunció su retirada el 22 de octubre del 2018. Me cago en la leche. Es que lo sabía, lo sabía. Lo sabía, tío. Que me le van a colar. ¿Sabes quién es ya, Daimiel? Daimiel. Daimiel no sabe todavía. Víctor Sada, macho. Es que estaba pensando en él, pero digo no. Claro, claro. Girona. Muy bien, lo laso, joder. A la cuarta, ¿no? Sabía que era alguien muy cercano a nosotros. Gran currículum, ¿eh? Dos puntitos. Esa sonrisa de Siro denotaba. Había picardía, ¿eh? ¿Cuál leemos, Daimiel? De los tres que tenemos. Te ha pasado uno más, por cierto, ¿eh? No sé si lo has visto. Sí. Pero no sabes quién es, ¿a qué no? Hombre, si con todas las pistas no sabe quién es, a ver, oye. Sí. Joder, pues vaya acá. Tienen que ser, de hecho, la mía, la mía me la ha pasado, claro, me la ha pasado las tacañonas. Es de Lobis Humus. A mí, la que sí que lo sabes. Es muy buena, ¿eh? La que sí que lo sabes. Son muy buenas, ¿eh? Las tres que tenemos. No sé cuál... Bueno, como hay dos mías y una tuya, empezamos por una mía y luego una tuya. Pero son realizables, o sea, son acercables. No, no, la verdad que sí. A ver, sí. Te lo juro. Esta que voy a leer ahora mismo, venga. Está en vuestra cabeza. Empieza. Vistió la camiseta de varios equipos ACB. Joder, vale. ¿Eh, no? ¿No se acerca eso al objetivo? No, no, está muy bien. Vale, esta sí, os va a gustar. Blanco y azulgrana fueron dos de sus colores. Ya. Sí, bueno, pues se ve. Pensad un poquito, pensad. Espera un momento, que vamos apuntando. El blanco igual no es del Madrid. Claro, por eso he dicho, por eso pienso. Blanco y azulgrana. Y el azulgrana puede ser el tau. Claro. Vale. ¿Otra? ¿El primero cuál era, la primera? Vistió la camiseta de varios equipos ACB. Vale. La tercera. Comparte procedencia con un colgado del aro. Esta es una pista tremenda. Con un colgado del aro. ¿Puede ser Lucio? ¿Puede ser tú? Bueno, claro, es que puede ser. Dices que si Lucio es el de la tarjeta o que si puede ser procedencia de Lucio. Claro, puede ser, es que ahí vaya pista, claro, puede ser cualquiera. No, vale, voy a ser sincero. Uno de nosotros cuatro. Uno de nosotros cuatro. Claro. Puede ser o gallego, bilbaíno, de Ciudad Real. Pero comparte procedencia con uno de los... Tú eres de Ciudad Real. Tú eres manchego, eh, del Aymiel. Sí, sí, sí. Porque este es capaz de ponerte ahí de Valladolid. Comparte procedencia, pero... Y tú eres mostoleño, eres... Bueno, de la Comunidad de Madrid. Soy de la Comunidad de Madrid. Soy de la Comunidad de Madrid. Pero procedencia... Venga, vamos a acotar a nivel... ¿Puedes especificar un poco? A nivel comunidad autónoma. No comparte la provincia. Vale. Vale, ya has dicho que no es maileño, entonces. Vale, vale, venga. Joder, anda bien. Venga. No hay de estos, ¿sabes? Cada cuarta, sí. Mira, este es definitivo. Pese a ser jugador en grandes equipos, ha conseguido muchísimos más títulos con traje y corbata que en pantalón corto. Hombre, podría ser... Ah, es de los cuatro, porque iba a Ciudad Real. Podría ser... Alberto Angulo. Podría ser... Alberto Herreros. No, hombre, Pablo. Alberto Herreros. Alberto Herreros o... Pero Alberto Herreros jugó... No ha jugado de azulgrana, Alberto Herreros. Alberto Herreros. Ah, no, claro, perdón, sí. Azulgrana ha jugado Pablo... O sea, Pablo Lasso jugó de azulgrana, jugó de blanco, estuvo en varios equipos ACB como jugador o como entrenador y comparte conmigo la comunidad autónoma porque es de Vitoria. Sí, sí, por eso, por eso. Nos la jugamos con Pablo y... Venga, Pablo Lasso. Perfecto, porque es el que quería que dijerais, pero no es Pablo Lasso, obviamente. Pero estaba todo preparado para que dijerais Pablo Lasso aquí, como bien sabía Daimiel. Este no es el espíritu de este juego, ¿eh? Claro. Si os fijáis... Claro, no, 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 no. No hay ninguna trampa, Daimiel, tú lo sabes. No, pero si os fijáis en un detalle, no ha llevado tantas veces corbata Pablo Lasso, ¿no? Es verdad, es más de traje, pero no de traje y corbata. Yo creo que las pistas son meridianas y la última ya es definitiva y tenéis que pensar bien porque está ahí, lo tenéis a puntito. Le hizo debutar en ACB Pepe Lasso. Dime, la de los títulos, ¿cómo es? Dime. Pero vamos a ver, vamos a ver. Pese a ser jugador en grandes equipos, ha conseguido muchísimos más títulos con traje y corbata que en pantalón corbata. No sé quién es, pero perdona que te diga, con traje y corbata, si es el que yo creo que es, con traje y corbata, no usa mucho traje y corbata. Vamos a ver. O sea, le hizo debutar Pepe Lasso. Sí, jugó en el Tau. José Anqueregeta, debutado, debutó con Pepe Lasso, ha jugado en varios equipos ACB, fue blanco porque fue en el Madrid, Azul gana en el Tau y comparte procedencia conmigo también. ¿Entonces qué? Espera, espera, no vaya a ser el que nos salga bien. Lo de la corbata es que José Anqueregeta no lleva corbata. Pepe entrenó también a Caizaragoza. Puede ser uno que haya jugado Caizaragoza, Madrid, Tau. Ay, mi, el diálogo, tío. Tampoco te creas que es fácil, ¿eh? Salvo lo del traje. A ver, a ver. Hombre. Hombre, no. Claro, es que es muy importante. Es que José Anqueregeta con traje, yo no sé si le he visto alguna vez. Sí, lo has visto seguro. ¿Cómo le vas a ver con traje, hombre, por Dios? Mira, te voy a hacer una foto. Yo también, te voy a buscar una foto. Uy, siempre va con traje. Siempre va con traje. Siempre va con traje. Nos van a liar, de verdad. Vamos a decir a José Anqueregeta y la vamos a cagar. José Anqueregeta. Bravo. Era José Anqueregeta. Ahí lo tienes con traje. Guau. Y corbata. Que tampoco consiguió grandes títulos. Contraje y corbata. Que tampoco consiguió grandes títulos. Hombre, alguna que otra liga, alguna que otra copa. Sí, pero grandes títulos, perdona. Ligas y cop. Ligas. ¿Nos han ganado ligas? Sí, sí. Vale, venga, voy yo. No nos ha hecho gracia, Emil. Sí, es que sois unos fulleros de cojero. No, no me ha hecho gracia. No me ha hecho gracia que... La trampa. La muleta. La muleta ahí con Pablo Lasso. Eso sí que no me ha hecho. Bueno, es que eran vidas paralelas, ¿eh? Claro, ya. Pero es que entonces yo la próxima que voy a poner, voy a poner que las cuatro primeras encajen con cuatro tíos diferentes. Pero es que indicios es así. No, con cuatro no. No, solo encajaba con dos. Bueno. A ver. Bueno, dos, uno. Dos, uno. Venga, dos, uno. No, que todavía no me enfado. Te mando quién es. Te mando quién es. O sea, estoy viendo aquí José Anqueregeta. Joder, y es que el tío va sin corbata, lo delgada corbata. Bueno, a ver. Y tú ríaga ya, en serio. Eso era como metafórico, ¿no? Bueno, a ver. Se la pone cuando no lo queda más rápido. ¿Y tú? Era bueno. Sí, está bien, está bien. Una buena tarjetita, una buena tarjetita. Primera pista. Venga. En sus inicios caminó, como dice Ciro, en el lado oscuro. Por el lado oscuro. En sus inicios caminó, como dice Ciro, por el lado oscuro. Bueno, venga, va. La dos. Aunque fue un trotamundos, nunca estuvo fuera de España. Ojo. Ojo, ojo, ojo. Aunque fue un trotamundos, nunca jugó fuera de España. ¿Qué puede ser eso, Daniel? ¿Cómo se puede trotar el mundo sin salir de España? O sea, nunca jugó fuera de España. Bueno, supongo que quiere decir que jugó en varios equipos. Y el lado oscuro, hablando de baloncesto, el lado oscuro... Igual no es baloncesto lo del lado oscuro. Claro, claro. Igual es política. O es periodista. Venga, otra, otra. Otra, otra. Pasó sin pena ni gloria por uno de los grandes del baloncesto español. Hostia, yo tengo un nombre. Claro, pero aquí no te puedo susurrar. Me escucha. Yo creo que estoy inyorente. ¿Me has escuchado? Pero, ¿y por qué sería el lado oscuro de Toñín Llorente al principio? No lo sé. Caminó por el lado oscuro. Y es un trotamundos también a nivel de equipos que ha pasado. Y luego con la bici y montañas y todo esto. Pero, ¿el lado oscuro cuál es de Toñín? No piques, no piques, Siro. No piques, no piques. Tembus, Caja Madrid. Tranquilo. Conociendo a Siro, ¿cuál puede ser el lado oscuro que esté en la cabeza de Siro? Porque es una tarjeta que ha preparado él, claro. Pero te encaja de momento. En el lado oscuro de la cabeza de Siro, mejor no meterse. ¿Nos arriesgamos? Me baila lo del lado oscuro. Pero mira, si nos arriesgamos, como tenemos otra opción, tenemos opción de acertarlo a la cuarta. Es momento de arriesgar. Además va ganando 2-1. Venga. Venga. Don Antonio Llorente Gento. Mua, mua, mua. Muy bien jugado, Siro. Muy bien jugado. O sea que dar pistas para que te lleven a otro. Yo después os explicaré todo. Es un periodista, Nacho. A nivel internacional, ganó una recopa y una copa Corage. Ya me ha despisto. Es esto que decías que la cuarta pista te sacaba del personaje. O sea que ya ni es periodista ni leches en minagro. A ver, repite las cuatro, Siro, por fa. Tú la sabes y tu rega. En sus inicios caminó, según Siro, por el lado oscuro. Vale. Vale. Aunque fue un trotamundos, nunca estuvo fuera de España. O nunca jugó o trabajó fuera de España. Pasó sin pena ni gloria por uno de los grandes del baloncesto español. Y a nivel internacional, en sus vitrinas hay una recopa y una copa Corage. Daimiel, ¿tú crees que lo del lado oscuro puede ser que fuera canterano del Barça? En sus inicios caminó por el lado oscuro. No me pega. De todas maneras, ojo, eh. La quinta es definitiva. El lado oscuro puede ser a las órdenes de Aito. Bueno, que para el caso es lo mismo. He remarcado, según Siro. Sí. Esa es la pista que os doy. Según Siro, he dicho. Recopa y Corage. Recopa y Corage pudo ganar con el Barça y luego se fue. O sea, alguien que jugó en el Barça. Pero sin pena ni gloria, eh. Trotamundos. O sea, pasó por muchos equipos. La última es definitiva. Si no os queréis arriesgar. Y que empezó con Aito. O sea, en el conificio. Puede ser Chichi. Chichi creo. Pero... Chichi, Diamond. No, no. Es que no tengo ahora mismo los inicios de Chichi. Puede ser un entrenador, eh. Un discípulo de... ¿Quién era ayudante de...? ¿Tenía tantos? Nah, pasar, pasar. No, pero yo creo que no. Venga, hay que ir a la última. Si no, no. Venga, la última. Venga, la última. En el oeste habría sido, con perdón, el puto amo. Ah. Un tirador. No, no, no. En el oeste... No, no. Manel Comas. En el oeste, con perdón, habría sido el puto amo. El serif. Manel Comas, ¿no? Manel Comas. ¿Contestad? Manel Comas. Bien jugado, Siro. A ver, os explico. Nosotros admitimos que has jugado muy bien. Según Siro, caminó por el lado oscuro, fue segundo entrenador de Aito. Cuando empezó, fue en el cotonificio segundo entrenador. Y ya después, pues bueno, en el Barça, sabéis que pasó sin pena ni gloria, que estuvo cinco o seis meses sin un cesaro. Bien, bien, bien tirado. Y ganó una recopa con la peña y una corache, o al revés, una corache con la peña y una recopa con el Tau. Y fue un trotamundo. Lo que pasa es que nunca entrenó fuera de Spam. Siro, muy bien jugado. Muy buena tarjetita. Y os he dado un buen esto para el final. O sea, hay dos... Muy buena tarjetita. Es difícil a menos. En serio, muy buena. Bueno, vamos con la siguiente, ¿no? Venga, Daimiel. Venga, va. Primera pista. Bueno, yo creo... Es una pregunta que lo mismo no la sacáis. Con cinco pistas o la sacáis a la primera. Va la primera. Yo aprovecho para irme metiendo talento. Jugó en dos equipos de la provincia de Barcelona. Aunque el grueso de su carrera lo desarrolló en un grande del baloncesto europeo. Qué largo, ¿eh? A ver. Jugó en dos equipos de la provincia de Barcelona. Os leo otra vez. Jugó en dos equipos de la provincia de Barcelona. Juventud. Aunque después... Esto es importante. Después. Después de esta carrera. Aunque después el grueso de su carrera lo desarrolló en un grande del baloncesto europeo. A ver, podría ser Ferran, pero no puede ser tan fácil. Lo he pensado, lo he pensado. Como primera pista, pero además... Recién venido al programa, ¿no? No, y además en Grecia el jugó un par de años, yo creo, en Panathinaikos. O sea, teníamos que pensar... Yo creo que debe ser un griego, digo yo. O un extranjero, digo yo. Jugó la mayor parte en un equipo de referencia europeo. No, griego. No, 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 no. Ah, no has dicho griego, perdón. En un grande del baloncesto europeo. Un importante de cada palabra, ¿eh? Vale. Jugó en dos equipos de la provincia de Barcelona. Aunque después, el grueso de su carrera lo desarrolló en un grande del baloncesto europeo. Vale. Vale, bueno, vamos a ver. Vamos con la siguiente. No sé. Que lo podéis acertar también en la segunda. Mira, por la sonrisilla de perro. No, 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 lo digo en serio, lo que pasa que, bueno, es especial. Es un... En su palmarés aparecen dos Euroligas y hasta 15 campeonatos de liga. A ver, hay que analizar equipos que dominen las ligas de su país. O sea, puede ser el Chesca, que ganaba un año sí y otro también la liga. Zalgiris. En Lituania. Debe tener 14.000 ligas. Lituania. Pensad que lo ha hecho Daimiel, que tiene muy mala idea. Ganar 15 ligas. Claro, es tremendo, ¿eh? Es que yo, yo cuando vi los datos, dije... Yo cuando me lo han mandado, he flipado, ¿eh? CSK. ¿Qué más? Piensa en equipos que haya por ahí. No habrá sido tan perro de que en un grande del baloncesto europeo puede ser el Real Madrid, por ejemplo. Si lo consideráis un grande del baloncesto europeo. No, ¿tú qué has dicho? Vuelve a leer esa de los grandes. A ver, dilo. No, jugó en dos equipos de Barcelona. Jugó en dos equipos de la provincia de Barcelona. De Barcelona. Sí. No, pero Lluís no, porque no ganaron tantos años, Lluís Cortés, por ejemplo. ¿Qué va a ser Lluís Cortés? No, bueno, yo qué sé. Ya es que piensas y dices... De alguien de cuando el Madrid ganaba todas las ligas. Que digas, es que si nos quiere hacer la trampa... Es que hay que ir... La trampita, ¿eh? Porque, o sea, bueno... Si nos quiere hacer la trampa tenemos que pensar en el Madrid de la época... Igual no sé, igual el Chesca ha ganado... Eso es lo que te digo. Pero no, si era yendo un poco a lo que tú decías de que nos podían haber hecho la trampa de que fuera el Madrid. Yo he pensado en Zalgiris, en Chesca, equipos que ganan la liga en su país cada año. Y que, hombre, tengan cierta relevancia. Es tremendo. Es un gran del baloncesto. Claro, pero es que, conociendo a Antoni, lo de los dos equipos de la provincia de Barcelona... Puede ser el San Josep y el... ¿Sabes? O sea, no le da la idea que sea el Juventud y Barça. O sea, o el IFA español... No, el cotonificio, el cotonificio puede ser. También, o sea, fácil. Seguro. O el Pineda. O el Mujer. También es de la provincia de Barcelona todavía. Pero claro, 15 campeonatos de liga... Es que son muchas ligas, ¿eh? 15, ¿eh? Yo cuando lo miré, dije... Bueno, va, da la tercera porque es que es muy difícil encontrar. Va. La tercera. La tercera vais a flipar. Es que yo aluciné también. Tiene el récord de participación en Juegos Olímpicos en su país de origen. Es que, Daimiel, qué mala persona eres. Es que os vais a enfadar. Sí, nos vamos a enfadar. Joder. Lo mío te va a parecer una broma de antes. Es que puedes ser entrenador. Estamos pensando... Pero tú dices jugó. Si jugó, no es... Yo he dicho... La primera jugó en dos equipos de la provincia de Barcelona. Aunque después, el grueso de su carrera... Porque yo de Manel Comas no dije que jugó. Ya, ya, ya. Estuvo y trabajó. No, no. Yo he medido bien mis palabras. ¿Puede ser una mujer? Pero claro. ¿En Barcelona qué equipos había? El Comansi. Nada, solo había uno. Picadero. Yo qué sé. Récord de participación. A bien que haya estado cinco veces. O cuatro. Como estamos así tan sensibles. Os voy a dar un dato. Lo he buscado yo por curiosidad. Y que es complementario a la tercera pista. En serio. Recordad. La tercera es. Tiene el récord de participación en Juegos Olímpicos. En su país de origen. Creo, por lo que he buscado, que solo ha habido en la historia de los Juegos Olímpicos tres deportistas que superen su participación, su número de participaciones en Juegos Olímpicos. ¿A qué te van a dar, Raimil? O sea, que ha jugado cinco o seis. ¿A qué te van a dar? Anthony, Anthony, se me está empezando a cambiar de carácter. Mete a María otra vez. A ver, yo quiero que... Cuidado, te digo una cosa, Juanma. Cuidado que el otro día, ayer, este dijo, este personaje, que igual no tenía que ser un jugador. O que podía ser un balón. O sea, como entendiendo... Un pabellón. Que podía ser el balón, el molten o el no sé qué. Yo qué sé. O sea, puede ser una marca... Sí, un balón, el molten, ha ganado dos Euroligas y quince ligas. Pues a lo mejor sí, yo qué sé. En su país ha sido la pelota oficial. Digo, digo, no digo que sea un balón. Yo creo que no os vais a enfadar de verdad conmigo. Porque está muy bien. Este indicio está muy bien. O sea, podéis acertar, no podéis acertar, pero está muy bien. Es que está muy bien. Yo he disfrutado haciéndolo. Es muy buena tarjeta, pero Damiel, te van a odiar. Y puede ser el último indicio del confinamiento. Que no, hombre, que no. Mira, y Turriaga está enfadadísimo ya y todavía no sabe quién es. Con la cuarta pista igual se enfadan. No, no quiero pre-enfadarme. O sea, pienso que pre-enfadarme. Tranquilo, que te vas a enfadar después. La cuarta es para enfadarse, pero si lo pensáis bien es una pista. ¿Cuál es la cuarta? Si no has dado la cuarta. No, no la he dado todavía. Por eso os estoy preparando para la cuarta. No, no tengo ni para joder la idea. Hay una clave que no damos con ella, que lo explicaría todo. Pero claro, es una clave nacida del cerebro de este personaje. A ver. Dale. Bueno, va. Voy con la cuarta. Lo mato. Es que lo es para matarlo, de verdad. Ha tenido relación profesional con Sara Varas y Farruquito. Es un jeta. Es un cabrón. Con pintas. Es que es buenísimo. Es que es buenísimo. Claro, esto es que es complejo. Esto de repente te deja que dices, pero esto qué es y tal. Pero es una pista. Ha tenido relación profesional con Sara Varas y Farruquito. Te digo yo que es una marca de deporte o algún rollo de esos. Adidas, yo qué sé. Pero no, joder. O sea, jugó en dos equipos de la provincia de Barcelona. Fisio terapeuta. ¿Puede ser? No. Que ha ganado 15 ligas. Un fisio. Farruquito son bailarines. Y Sara Varas. Y chofer. O sea, puede ser un fisioterapeuta. Igual salió en un anuncio con Sara Varas y Farruquito. O sea... En uno de Renol. Tenía relación con Sara Varas. Profesional con Sara Varas. Un representante, ¿no? No puede ser. ¿De qué coño va a ganar un representante? Sara Varas. Yo... Si tu objetivo era que nos perdiésemos, yo ya estoy perdido. No, es que no me dice nada esto de Sara Varas. No, no era mi objetivo. Pero... No. Yo creo que es... No. Es muy bonito. Y... Es muy bonito todo. Vale. Última. No os arriesgáis con ningún hombre. No, ¿por qué arriesgar? Nos arriesgaríamos si tuviésemos alguien en la cabeza, pero no tenemos. Yo voy a dar una pista extra. Yo no tengo... Cuando me la he enseñado, yo no tenía ni la más remota idea de que esa persona existía. Una pista extra. Muy bien. Eso nos tranquiliza mucho. Eso nos aclara mucho. Y hombre, pues ahora hay muchas cosas que deducir de ahí. Que tú no sepas... Que tú no conocieses al personaje, dices. Yo creo que acota un poquito, ¿no? Bueno, venga, da igual. Tiene que ser un físico o algo, macho. Yo no recuerdo yo. Pero le conocemos, Antonín. Claro, tiene que ser alguien extranjero o algo. ¿Lo conocéis? ¿Lo conocéis? ¿Se te ocurre un preparador físico? Porque puede ser un preparador físico de Sara Varas y de... Pero... Escúchame. ¿Cómo se llamaba el preparador físico que después estuvo en el fútbol también? Borjic, no. Que estuvo de preparador físico del Celta. Que era yugoslavo, serbio, me parece. Era Borjic. Borjic. De voleibol. El que entrenó al Real Madrid de voleibol. Yo creo que era Borjic. Y que también fue preparador físico. Borjic. O algo así. Borjic. Pero no, no. Que no, no. Es que tiene que ser un preparador físico o algo de eso. Tiene que ser un fisio, un fisioterapeuta, un preparador físico. Claro, porque si no, ¿qué relación va a tener con Sara Varas y con esto? Y que sea extranjero, que haya estado... Pero claro, Borjic no ha estado, por ejemplo, ha estado en el Madrid, pero no estuvo en el Madrid. Pero yo no he dicho en ningún momento que fuera extranjero o que fuera... Bueno, pero si en su país dice que es el que más ha estado en representar... Tiene el récord de participación en Juegos Olímpicos en su país de origen. En su país de origen. Hice su carácter. Es buenísimo esto. Es que es... Emilio Biel, Paco Binaburu. Pero Emilio Biel no. Paco Binaburu no sé cuántos juegos. A ver, puede ser el récord en participaciones en Juegos Olímpicos de su país. Puede ser de un país nuevo, con lo cual puede tener récord, pero luego decías no. Pero luego has dicho algo, otro récord, ¿no? Que tiene de todos los países o qué era eso. No, no, no. Ah, os he dicho que mirando por curiosidad, dije, porque me pareció una barbaridad de participaciones en Juegos Olímpicos. Y mirando, me parece que solo hay tres deportistas en la historia de los Juegos Olímpicos que hayan ido a más Juegos Olímpicos que él. Emilio, te has cargado el juego, tío. Voy a dar un nombre. Venga. José Antonio Bové. Sí, señor. ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Hostia! Ciro, te lo mereces. Ha ido con el Comité Olímpico, es uno de los fisios del Comité Olímpico. Y ha estado en el Español, yo creo, y en el Barça, ¿no? Y en el Hospitalet. Ah, en el Hospitalet. Hubo en Hospitalet y Español. Vale, José Antonio Bové. Vale. Juanma, no te ha hecho gracia, ¿no? Bueno, dos puntos. Te habéis acertado, Juanma. Sois un equipo. ¿No entiendes lo de equipo? ¿Cómo funciona? Que habéis acertado. Con todos los respetos, Anthony, eres una normal. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Hombre, a ver, Anthony. O sea, este juego, o sea, los juegos y los juegos que se emiten, como es este, se supone que tú tienes que tener en cuenta al espectador. Entonces, esto ha sido una marcianada que te has inventado porque el 99% de la gente que nos ve no tiene ni idea de quién es este señor. Me parece que después de la tercera pista lo ha pasado rozando ya, Sido. Porque ha dicho, puede ser un fisio. Y es el fisio más conocido del baloncesto español. Por perdurabilidad, por longevidad. Y sí, es verdad que es miembro. Es que ha estado cuarenta y tantos años en el Barça. Y así, ya ha ido de fisio. Con el COE, con el COE, nueve Juegos Olímpicos. No en el baloncesto, sino en el... Juanma. Una trampa, Juanma. Que no. Pero si ha habido. Hemos salido vivos de milagro. Porque hemos recuperado dos puntos. Vamos. Gracias, Sido. No, no, pero... La quinta pista era, si por algo ha destacado en el baloncesto, ha sido por sus manos. Ya, ya, ya. Pero fíjate que cinco preguntas. Que yo, la última del sheriff, se la he puesto en bandeja. Y tú antes tres cuartos de lo mismo. Pero si habéis acertado la cuarta. ¿Sabes lo más importante de esto, Juanma? Que aquí empiezan a quedar retratados muchos. ¿Sabes? O sea, la gente... Pero si, Sido... Ese diosiamiento que le habían hecho a este personaje empieza a quedar en evidencia. Pero si lo habéis acertado... Sido, tú has salido con tono... Pero vamos. Porque lo que dice Juanma... Porque eres tan rebuscado que tienes que rebuscar... Y rebuscar, y rebuscar, y rebuscar. Y al final he encontrado ahí... Pero si le han dado un homenaje... Una pepita de oro. Le han dado un homenaje a Bobé... En el 2016, cuando ha dejado el Barça de longevidad en el Barça. Habernos matado, Juanma. Vamos con la tuya. Ponles alguna trasta. La verdad es que sigamos vivos... Bueno, eres tú, claro. No, no. Vamos 3-3, ¿no? Es muy bueno, sí. ¿Cómo? 3-3. Sí, hemos acertado... Cada pareja ha acertado una... Mientras los haces, que voy a hablar un momento con Julita, que me ha llamado. Venga, venga. Queda uno para cada uno, ¿no? Uno para cada uno, sí. Venga. El tuyo, el vuestro, ¿quién lo ha hecho? Porque si lo ha hecho Daimiel, yo ya cierro. No, lo he hecho yo. Lo he hecho yo, tranquilo. Lo he hecho yo. Lo mismo este, ¿os da más rabia que el mío? No, no, no. Yo... No sé. ¿Qué? ¿No lo quieres hacer? Es que... Es que temo que... ¿Qué? Quieres ser más cruel ahora, ¿no? Claro, claro. Yo he ido al espíritu inicial de esto. Lo bueno de esto es que no es una tarjeta fija hecha por las tacañolas, que en el momento se puede ir cambiando cosas y nadie te puede decir nada. Claro. Ya. Sí, voy a ir por aquí. Yo creo que el mío lo vais a acertar en la cuarta pregunta. Venga. Firmamos. Complicado. Porque ¿quién va primero? Ah, bueno, vamos primero a nosotros. Sí, vosotros y luego quedamos nosotros. Ah, vale. Pues bueno, pues empiezo, ¿no? Bueno, como da igual. Sí, empieza. Vale. Tiré de mi selección muchos años hasta que llegó la gran generación. Esto es de Alberto Castelló, que es de Juanito de la Cruz. Puede ser tantas cosas de momento. ¿Cómo, cómo? O sea, que lo ha preparado alguien. Lo ha mandado. Es que yo lo he pedido. Lo he pedido a las tacabas de base que lo mandasen un par de... Ándale, ches. Tiré de mi selección... Vale. Tiré de mi selección muchos años hasta que llegó la gran generación. Puede ser un tipo Alberto Herrero, ¿no? Alguno de estos. Pero también puede ser. Puede ser. Sí, ¿no? Es una persona que encajaría esa frase. Pero venga, va. Necesitamos más. Solo salí de países mediterráneos para jugar en la NBA. Solo salí de países mediterráneos para jugar en la NBA. O sea, que es alguien que ha jugado entre España, Italia, Grecia, ¿no? ¿Se entiende? Y alguna vez, en un momento muy puntual, ha ido a la NBA. Pero... Estamos de acuerdo, Siro. Digo, Daniel. Pero, hablando de la gran generación, puede ser... Hay pocos que hayan ido a la NBA de antes de la gran generación. No, no. Es que tiene que ser o Francia o España, ¿no? Porque Italia y Grecia no han tenido... Bueno, pero antes de la gran generación, ¿también podría ser un argentino que haya jugado en Europa? También. ¿No? Sí, sí, sí. También. Qué visto eres. Cuando dices eso, es que no es argentino. Sí, pero... A ver, repite un momento la pregunta porque... He ido de mi selección muchos años hasta que llegó la gran generación. Vale. Siguiente. Solo salí de países mediterráneos para jugar en la NBA. Sería un poco trampilla la pregunta si fuera argentino. Porque habría jugado en Argentina, luego habría salido de Argentina para ir a Europa, y luego, después de jugar en Europa, habría salido solo de países mediterráneos. Sí, no, no, que no es argentino, porque cuando ha recalcado que soy muy distinto es que no es argentino. Solo salí de países mediterráneos para jugar en la NBA, quiere decir que es un jugador, sea de donde sea, que solo ha jugado profesionalmente en países mediterráneos y de ahí fue a la NBA. Tengo una plata olímpica, un bronce europeo y dos Euroligas. Cuando vienen con el palmarés ya, una plata olímpica. Aparte de España, ¿quiénes más han conseguido plata olímpica? Claro, pero es antes de la gran generación, antes de la gran generación. Hay que pensar en Olimpiadas 96, 2000, si es lo que estamos pensando, ¿no? Hombre, igual, igual tiró de su selección muchos años hasta que llegó la gran generación y luego llegó la gran generación y igual siguió tirando. Sí, sin duda. A ver, repíteme el palmarés. Ah, no, no, no. Plata olímpica, bronce europeo, dos Euroligas. Dos Euroligas, macho. Plata olímpica, dos Euroligas, tío. Tío, tío, tío. Plata olímpica. Estoy viendo que en el 2000 plata fue a Australia, tío. ¿Cómo es posible? No me acordaba yo de eso. No, no, no. ¿Qué coño es que es Australia? Ah, en femenino, vale, vale, en femenino. Revisa tus datos. No, no, aquí sí, en femenino, en femenino, que me había pasado de página. Plata olímpica, joder, plata olímpica es un datazo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, tranquilizándola un poquito y esto. Ya es importante que me llame y que quiera hablar. Está bueno, yo creo que está asustada. O sea, pero bueno, he estado hablando un poquito con ella, animándola. Y esto es lo que le he dicho. Además, yo creo que es una cosa que dices, si los médicos ven que estuviera muy fastidiada, pues la llevarían a la UCI. Pero ya no tampoco porque haya más peligro, sino para tenerla más controlada, que es lo que yo decía. Digo, si tampoco, porque claro, tampoco quiero que se hace usted, si de pronto deciden sacarla de la habitación y meterla en la UCI. Pero le has dejado hablar, le has escuchado y eso, que nos ha dicho... Le he escuchado y yo he intentado tranquilizarla, eso, buscándole... Sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que es que yo lo entiendo, que estás allí y estás solo pensando en lo malo, en lo negativo, ¿no? Y al final lo que le tienes que transmitir es esto, que es la verdad, además. O sea, si los médicos ven que hay un mínimo peligro, no lo dejarían en la habitación. Claro. O sea, él dice, no, pero es que hace dos días no tenía. Pues ya, es que me van a poner medicación. Pues claro, pues tienes una neumonía, pues no es lo mismo que tengas neumonía que que no la tengas. El que hace dos días no la tenías, la neumonía, ya, bueno, pues que la enfermedad desarrolla también. Pero bueno, a ver. Bueno, vale. ¿Cómo llevamos eso? Me alegro que te haya llamado. Bien, Ciro. Sí, por eso, por eso. Vale, Ciro, les he dado tres pistas. Es, tiré de mi selección muchos años hasta que llegó la gran generación. Sí. Solo salí de países mediterráneos para jugar en la NBA. Y tengo una plata olímpica, un bronce europeo y dos Euroligas. Se lo pone, si es que eres un mirlo. Es muy fácil. Tengo un nombre. Yo esto, pero vamos, no me lo has mandado, pero yo creo que eres un mirlo, vamos. Tengo un nombre. A ver, dímelo al oído. La jeta tiene. ¿Te lo digo por WhatsApp? Sí. ¿Que tienes un nombre ya? Tengo un nombre. ¿Por qué has estado trapicheando en internet? Sí, seguro. Bueno, no está prohibido, ¿no? No, pero no sé cómo se puede. Sí. Nunca se ha utilizado el internet en los juegos que hemos estado. No, no he mirado, ¿eh? No he mirado, ¿eh? No he mirado, pero... Tengo un nombre que... Tú estás trapicheando en internet, Lolaso, y eso es trampa. No, es que estoy con el WhatsApp, estoy a mil cosas. Sí. ¿Te ha llegado mi...? Sí. ¿Cómo lo ves? Puede ser, encaja, encaja. Encaja yo. Pero, ¿cuál es la gran generación? Claro, es que gran generación... No me encaja bien esa pista. No, pero lo damos, el nombre, para dar un golpe en la mesa. No, no te convence. Es que, no sé, si dicen que es muy fácil... No, yo no sé. A mí no me ha mandado la pista de él, pero por lo que estoy oyendo, yo creo que... Es que tiene una trampita en lo de la NBA, porque es verdad que no tuvo... No sé. No, no decimos el nombre. Vale, vale. No, no decimos el nombre. Mi apodo es el rey. ¿De quién? ¿Mi apodo es el rey? Mi apodo es el rey. ¿El rey? No, no, entonces no es ese, no es ese que digo. No, no, no. ¿Cuál ibas a decir? Iba a decir, pero luego ya he estado pensando... Iba a decir... Pero no, no, no es, no es. Iba a decir Basile, el italiano, pero no. Ferdinando... Ah, no, Basile no era Ferdinando, no. Ese era Gentile. Pero no, porque el que jugó a la NBA era el otro. El rey, el rey. El rey. Si os sirve de consuelo, os diré que yo no sabía que le llamaban el rey. Claro. No vale buscar en internet, eh. Que os conozco. Que no, que no. Que os conozco. Está... Lolaso. Lolaso. Será un argentino. No mires en... No mires en internet. Sí, sí. Un argentino. Vamos con la última. Se ve, se ve aquí mi teclado. Sí, sí, ya, ya, sí. Levanta las manos. El rey. Vamos con la última porque estáis... Estáis muy perdidos. El rey Sol, el rey en Francia. Lebron James no es. No. Están aplaudiendo. Bueno. Que son las ocho. Que son las ocho. El rey. El miel. Es fundamental que acotemos a la selección. Es verdad que tiene que ser. O España, Francia, Italia. España, Francia, Italia. En los Juegos que gana Argentina en 2004, la plata es Italia. Me encantaría decir tantas cosas, pero cualquier cosa que diga puede ser. No, no. Puede ser utilizado nuestra contra. Ni una. Vamos. Ni algo. Pero me sorprende que no estéis más ubicados. No que lo decertéis, que no es fácil. A ver. Pero que no estéis ubicados. Daimiel, lo de la gran generación tiene que ser fundamental. Y para Italia, para mí, queda descartada. No puede ser un italiano. Tiene que ser un francés. O un español. O un argentino. Yo también lo descartaría por lo que ha dicho antes Uttirrega. O un francés o un español. Pero un español. La gran generación, podemos decir en España que empieza en 2006. Puede ser alguien, como decíamos, que esté a caballo de las dos generaciones. Y esté en el final de la anterior. Y si fuera Francia, más o menos parecido, ¿no? Igual es mucho antes. Claro, la gran generación puede ser de hace un montón. Pero claro, no puede hacer mucho porque jugó en la NBA. Tengo una idea. ¿Se lo puedo decir por WhatsApp? Sí. ¿Por qué no lo dices? ¿Por qué no lo dices? Lo dilo aquí. Si da igual. Decirlo. Mira el WhatsApp. Es que sois tontos, pero hasta decir basta, ¿eh? Sí, sí. Son de nota. No le ha gustado a Antonio el que le has pasado. Puede ser. Podría ser. Pero. ¿Puedes dar un nombre? Pero, Fran. ¿Pero el rey? Lo del rey es lo que me tiene a mí desubicado, la verdad. Bueno. Es verdad. Si Turriaga tampoco sabía que era el rey, es que no debe ser un mote muy del... Ya acaba el tiempo. Bueno, ya no. Rey, 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 rey. Bueno, la última. Espera, espera, espera. ¿Lo decimos o no? Pues claro, decirlo así. No es guay nada. Venga, dilo tú. No, tú, tú, tú. Dilo tú. No, tú, tú. Que lo vas a pronunciar mejor. Han hecho trampas. Y tú. Y tú han hecho trampas. La van a hacer. Que lo vas a pronunciar mejor. Ha hecho trampas este, además. A ver. O sea, pero yo ya no juego más. Porque ha mirado en internet seguro. Porque si aciertan esto con ese mote, es imposible. A ver. O sea, que... No, y Turriaga. ¿Tú dijiste que en la cuarta pista lo íbamos a adivinar? No. Lo dijo, lo dijo, ¿eh? Sí. Vosotros no teníais ni... Que digan una quinta, venga. Que digan una quinta. Oye, macho. ¿Qué? No, dilo, dilo, dilo. Dilo. No, no, no. No queremos que haya ninguna sombra. No, porque además es que no jugamos. Hemos dicho... No, dilo y explícame por qué sabes que se llamaba así. Pues si no lo sabes. Porque, claro, no sabéis que se llamaba así ese apodo. Con lo cual, si ahora me decís que lo acertáis con esa pista... Yo no lo sabía. No, no, no. No es por esa pista. Y él tampoco. Porque arrastrábamos... Al principio hemos dicho que tenía que ser por gran generación o España o Francia. Por lo de los países mediterráneos. Eso le hemos dicho, que no estabas tú. Y... Y antes de todos estos franceses que han jugado en la NBA, Noah, Turiaf, Parker, Batum, Boris Diego y todos esos... ¿Qué francés había que tirara? Tirador. No, vamos a la quinta. Vamos a la quinta. No lo queremos agregar. Único francés en el FIBA Hall of Fame. Ya sé. Te lo dije, Daniel. Era el que te estabas pensando. Le gusta mucho la paella. Sí. Venga, dilo, Daniel. Rigodón. Antoine Rigodón. Sí, señor. Rigodón. Qué tramposo eres. Un puntito. Qué tramposo eres, Lolazo. Pero por qué. Qué tramposo eres. Pero ¿quién hace trampas para conseguir un punto? No, pero yo voy a hacer lo mismo. Yo tengo aquí los de Lolazo. No, no, no. Hazme caso, Juanma. Si es que es un trampa. Lo podían haber dicho. No, lo que no pueden acertarlo. Si yo estoy de acuerdo contigo. Podían por cualquier otra pista. Pero por el rey, Anthony ha reconocido que no lo sabía. Hemos conseguido un punto. Hemos conseguido un punto. Qué trampa hemos hecho. He mirado en Wikipedia y en Wikipedia pone que... ¿Se llaman el rey? Si ya lo sabes tú. Primera vez que vemos lo de él. He mezclado porque pensaba, cuando he dicho Basile, pensaba y tal. Y luego ya me he dado cuenta. Digo, no, no. El que estuvo en la NBA de esa generación fue Rusconi. Ostras. Rusconi no tiraba de sus elementos. Pero yo no sé. Primero, ubicar Francia. Francia fue su campeona en Sidney. Fue su campeona olímpica. Sí, sí, sí. Año 2000. Antes de la generación de Parker y compañía. Sí, sí, sí. Joder. Ya con eso, dos euloligas. Nos hemos movido en esos juegos. 2000 y 2004. Bueno, estamos rondando. Sí, darnos cuatro pistas seguidas. No, no, espera. Vamos a escucharla. Igual si acertamos a la tercera todavía les damos un rebote. Ah, porque acertando en la tercera o en la cuarta ganáis. Claro. Sí. Venga. Dale. Uno. Uno. No tiene la suerte de cara. León, ¿no? Toda seguida. Sin pensar, ¿no? No tiene la suerte de cara. Dos. En España ha ganado dos ligas y una copa. Yo cuando me vais diciendo, leo. Dos ligas. Y una copa. Vale. Vale. Otra. Sí. En Estados Unidos, su entrenador fue un antiguo bad boy. Bill Lambier. ¿Cómo se llama este? ¿Esa es tu respuesta? No, no. Digo, el entrenador. Pero Bill Lambier, Bill Lambier entrenaba chicas, ¿no? Es que puede ser una chica. ¿Es Bill Lambier? No me entero. Luego que estáis respondiendo. Digo, pero que no sé, no es descartable. ¿Quiénes sabían de los bad boys? ¿Quiénes estaban? Que no nos acordemos. Bueno, espera, porque igual es una chica. Que sean entrenadores, claro. Igual es una chica. ¿En Estados Unidos es, como has dicho, en Estados Unidos? Su entrenador fue un antiguo bad boy. Bad boy. Bad boy. Vale. Es que de los bad boys que entrenaron, yo solo me viene Bill Lambier. Porque Dumas, Tomás y Bill Lambier entrenó a chicas. Tomás ha entrenado, ¿eh? ¿Eh? Isaiah Tomás ha entrenado a Indiana Payser. Isaiah. ¿A Isaiah Tomás llegó? Sí, poco. No, no, tres años. Creo que entrenó a Indiana. ¿Sí? Isaiah. Lo tengo borrado. Y Ricky Mahorn sonó como entrenador, pero no sé si llegó a entrenar. Ricky Mahorn. Tendría que mirar. Ricky Mahorn. Vale, cuarta. Venga, otra. Pista número cuatro. Esta es la buena para acertarlo aquí y ganar. Vale, pista número cuatro. Dos oros europeos y una plata mundial y olímpicas. Son sus mejores resultados con España. Dos oros europeos. Leo otra vez. Dos oros europeos y una plata mundial y olímpicas son sus mejores resultados con España. España. Con España. Plata mundial. Hemos sido plata mundial. Hemos sido plata mundial en femenino, ¿no? Tengo un nombre. Te lo voy a pasar por WhatsApp, Ciro. No, pues decirlo aquí. Vale. Sabéis que hay un WhatsApp aquí también a la derecha, ¿no? No, pero eso lo ves, listo. No, porque puedes mandarlo individualmente a uno. De hecho, te he mandado uno, Anthony, pero no has leído. Mira, es verdad, sí. Tienes razón. No sé. A ver, yo te digo lo que tengo claro. Tengo claro que es una mujer. Sí, sí. Lo de Villanvier es eso, ¿no? Una plata mundial. Ah, no, no. Pero es que no, pero no. Pero es que no tiene dos oros europeos ni de coña. ¿No? ¿Quiéns son más? A ver, jugadoras que han estado. Tampoco hay tantas que han estado en la WNBA esa. Ricky Mahorn entrenó en CBA y en NBA femenina también. Pero va a servir también. No tiene la suerte de cara. Like year, eh. Be like year. Tiene la suerte de cara. A ver, vuelvo otra vez. No tiene la suerte de cara. Esa pista hay que también tenerla. A ver, leo todo otra vez. A ver, perdón, que lo he perdido. ¿Leo otra vez todo? No tiene la suerte de cara. Dos. En España ha ganado dos ligas y una copa. Tres. En Estados Unidos su entrenador fue un antiguo bad boy. Cuatro. Dos oros europeos y una plata mundial. Tampoco hay tantas que haya jugado. A ver, jugadoras que han estado en España. Vamos a repasar las jugadoras importantes de España. Está claro que es una jugadora. Amaya Valdemoro. Venga, Amaya. Amaya no, porque Amaya no tiene dos oros europeos. Vale. Ana Montaña no jugó, ¿no? Llegó a jugar. ¿Quién? Tiene que ser más de las de ahora. Si es que tiene que ser una de las de ahora. Pero por eso, la haya apalado. Puede ser. La haya apalado no ha estado en la NBA, yo creo. No, pregunto. La haya apalado no ha estado. La haya apalado. Dime más jugadoras importantes de España que hayan ganado, que recién, claro, que han ganado dos platas en Olímpicos. De las que están ahora. Oye, venga, la última y empate. No, 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 espera, 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 espera. Qué pereza, tío. Esto luego lo corta Nacho. Vamos a repasar por puestas, joder. Tampoco cuesta tanto de las que están ahora. A ver, Silvia Domínguez, no. Laura Nichols, tampoco. Esta... Astú, tampoco. No hay otra Ana. Ana... 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 La base esta. Ana Montañana, no. No. Nuestra Ana, no. ¿Quién más? Dic jugadoras, joder. Joder, pues te estoy diciendo, dico alguna, joder. Mira a Siro ahí con el portátil. Venga, leo la última. No. Bueno, macho, Eje. Daimiel, están buscando en internet. Bueno, no. Coño, estamos buscando en internet. Mira cómo estoy yo, con el papelito. Eso para ti es internet. Sí, eso también tienes razón. A ver, no tiene la suerte de cara. Sí, joder, es que no me sale el apellido, joder. Pesado, macho. ¿Su entrenador? Sancho Lich. No, Sancho Lich no estuvo, ¿no? No, Sancho Lich. Ya está, Iturriaga. ¿Qué? Ya está. Ya está. No tiene la suerte de cara. ¿Sí? En una moneda, ¿qué hay? Jo, jo, guau. Buá, ja, ja, ja. Dilo tú que a mí me da la risa. Pero vamos a verlo, Lazo. Pero si es que la podríamos haber acertado a la primera. Ay, madre mía. Ciro es un crack. ¿Cómo se llama? Es que no sé cómo se llama. Ana, Ana, Ana. Ana Cruz. ¿Era la que tú estabas buscando, Juanma? ¿Cuál? Decías, Ana, Ana, una... Has dicho, Laia no es. Ana Monta, claro. Ana, Ana Cruz, claro. Pero no me has tenido. He de decir, Ciro y tú, Ria, enhorabuena, porque habéis sido muy hábiles de buscar internet sin que se note. Que no hemos... Mira. Es el único que ha mirado internet. Sin que se note. Lo habéis hecho muy bien. Lo laso. Lo laso. Lo has hecho muy bien. Lo laso. Te juro por mis dos hijos que no he mirado internet. Y yo lo juro tres cuartos de lo mismo. O sea, además, yo es que he estado con la libreta todo el rato. O sea, que no. Perdona. Perdona. O sea, a ver. Lo teníamos que haber acertado hace... Porque una vez que se ha visto que era una chica... Y tenía que ser de las de ahora, joder. Tenía que ser de las de ahora. ¿Qué? Quien sale perdiendo en este juego es lo laso. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que sí. ¿Por qué? Tú te desentiendes ya. Hombre, es que... Bueno, a ver. Resuelve lo laso. ¿Te ha dicho? ¿Te ha dicho? ¿Cómo? ¿Cómo que resuelve? ¿Que resuelva qué? Ah, que ya está. Que ya hemos dicho Ana Cruz. Han dicho Ana Cruz. ¿Y? ¿Qué pasa? ¿No es Ana Cruz? No sé, no sé. A ver, ¿cuáles serán las pistas? La cara... ¿Estáis de coña o qué? Espérate, voy a revisar mi WhatsApp. Ah, sí, sí, sí. No, no, es Ana Cruz. ¿Por qué dices? Que salgo perdiendo yo. No, no, pensé que... Bueno, Ciro. Daimiel, el error ha sido nuestro de no arriesgar con Rigodo cuando la teníamos. Pero porque eres un trampas y Daimiel en eso se ha portado bien. Porque tú lo has encontrado en internet. A ver, nosotros, no, es que antes, bueno, salvo que se nos hubiese ocurrido lo de la cara y la cruz antes, pero que era una mujer, era, joder, era... Por lo de Vilán Biar. Oye, si es que sois muy bueno. Por el historial ya te ubicabas en la selección de ahora. Si es que sois muy bueno, de verdad, si yo, volveros a sonreír, lo que sea, de verdad. Ciro, yo quiero verte feliz. Y esto ha merecido la pena. Joder. Me quedo, me quedo como si hubiese, no sé, no, estoy intentando pensar otra sensación tan agradable como esta. Bueno, pero exigimos derecho a... Ha estado muy bien el... Derecho a revancha. Sí, salvo tu flipada, salvo tu flipada, Antonio. Mi pregunta era buenísima y la habéis acertado en buena vida. La siguiente... La cuarta... Adelanto, voy a sacar... No, no, o sea, a mí este... Vamos, o sea, mis respetos, eh. Mis respetos a su carrera. A Tony Gobe. Pero vamos. Pero era muy rebuscada la tuya. Muy rebuscada. La tuya. O sea, porque hay que decir que en honor a Lolaso, que la suya, pues esto, primero, era, entre comillas, muy de actualidad, porque tampoco estamos hablando del siglo XIX, del baloncesto femenino. No he ido a pillar en ningún momento. Tampoco hay tantas. Tampoco hay tantas padres que hayan jugado en Estados Unidos. Se supone que el indicius, o sea, tiene que ser, ya la cuarta pregunta tiene que ser relativamente accesible. A la cuarta pregunta. Hasta las cuatro, no. Pero la cuatro y la quinta ya tienen que ser resolutivas. La tuya, Anthony, vamos, nos podrías haber dado 17 pistas. No, que no, que no, que no. Bueno, oye. Bueno, espera, yo he de decir, en honor a la verdad, que esta última me la mandó un seguidor nuestro. Ah, ¿quién? Eh, se me olvida el nombre. Juan Carlos, que es un fotógrafo del Palacio, que tiene Siro López bloqueado, que en Twitter es... A mí me tiene bloqueado. ...un cargarma foto. Tú le tienes bloqueado a él, porque algo te diría alguna vez, si tú eres un picado de mierda... Es un paridad cuando volví otra vez al baloncesto, que me diría que no tenía ni puta idea, que seguramente tenía razón. Es un tío muy majete, que está siempre en el Wisin haciendo fotos, hace muy buenas fotos, y me mandó este. Y el otro, el de Queregeta, también es propiedad intelectual de mi hermano, o sea, que yo no había hecho ni el huevo. El de Queregeta, el de Queregeta ha molado, ha molado. Oye, vamos a meter una cancioncita cada uno, ¿no? A la lista de Spotify. ¿Da tiempo todavía? Sí, ya acabamos con esto. Venga, la cancioncita. A ver. Voy a abrir a mi lista. Os recuerdo que tenemos hasta ahora diez... No, dos, cuatro, seis... Sí, diez. Palaboles de amor, de encerrar... Palaboles, 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 Palaboles... Talla, soy minero... Mirad, es que dar vosotros, porque yo ya he dado tres y tampoco... No, también ni tres. Ah, también no, no, no. No, yo di dos. Que el que ha dado tres he sido yo. Es verdad, paramos ahí en Siro porque luego entró Toñín. Claro. Sí, entró Toñín, vale, pues bueno, es igual, pero vamos... Si queréis, a mí me da igual, pero yo puedo dar una más. Vamos subiendo... Cronológicamente, ¿no? Sí, más o menos. Vamos, si queréis, si queréis... Empiezo yo. Sí, sí, empiezo, empiezo. Yo cuando estuve viviendo dos años en un colegio mayor, yo vine a Madrid, estuve con mis padres dos años, mis padres, mi familia se volvió a ir a Bilbao porque le trasladaron otra vez a mi padre, y yo me fui a un colegio, bueno, a una pensión, pero pasaba prácticamente todo el tiempo en un colegio mayor, en el Marqués de la Ensenada, ahí abajo que está al lado del, joder, ¿cómo se llama el puente este? El puente de los franceses, y en aquel colegio mayor, que era divertidísimo, y la verdad es que lo pasaba, estaba con mis amigos, el Joseba, con Alfonso y tal, que vivían allí, y en las fiestas que se montaban y de vez en cuando nos metíamos en una habitación y poníamos a todo trapo esta canción, que a ver si la reconocéis. Bueno, esto es Del paraíso a la luz de salpicadero de Midlove. ¡Oh, Midlove! ¡Vaya Midlove! Midlove, ¿eh? Os recomiendo ver el vídeo de esta canción, que es espectacular. Es una canción que dura, no sé cuánto dura, seis o siete minutos, y pasa, es un poco como Bohemian Rhapsody, ¿sabes? Que pasa por muchas formas de la canción, ¿no? Y es absolutamente brutal. Pero te has saltado mucho tú, Juanma, porque has pasado ya a tu edad de 25 años o 24. No, 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 ahí tenía. Cuando llegaste al Madrid. Ya, bueno, pero porque he visto, no, tenía alguna canción anterior, pero bueno. Ah, vale, vale. Nos saltamos un poco el eje temporal. Vale, vale. Entonces, Del paraíso a la luz de salpicadero de Midlove. Esto os recomiendo ponerla con auriculares a todo trapo, y si esta canción no acabáis pegando gritos y cantándola, es que no tenéis corazón. Ahí queda. Siguiente. Bueno, pues nada. ¿Voy yo? Ah, no, vas tú. Voy George. Voy George. Voy George. Vas tú. He mirado y la siguiente que me toca es año 86. El último de la fila, Insurrección. Uh, muy buena. Bueno, el último de la fila, eh. Muy buena. Insurrección. Gran canción, eh. Sí, gran canción. Yo con 16 años, yo. Manuvar García dijo que la compuso en pocos minutos. La letra, ¿entiendes, no? Una beso en el directo, un poquito. Te escucha todas las semanas ahora en la sexta esta canción, ¿no? Sí, sabes, la canción la escribió dedicada a la casa de discos, por las condiciones leoninas que les ponían. Bueno, es verdad, porque tuvieron, en su momento, tuvieron mucho lío, eh. Sí, sí, sí. Estos eran batalladores, eh, con las compañías y todo eso, sí, sí, sí. Vale, ¿te parece que en Meta la versión está en directo o quiero? La que tú quieras, sí, sí. Está en Spotify esa versión. Sí, 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 está en Spotify, sí. En Spotify. La lista se llama Colgados en Cuarentena. Muy bien. Vale. Venga, lo vas a ver. Muy bien. Mira, yo, en mis primeros años de escuchar música, hay mucha influencia, como ya habéis visto, flamenquita. Luego vais a ver mi evolución. Entonces, después de Rafael Farina, que fue mi primer contacto, no lo metí. ¿Y el barrio? No lo metí, pero he escuchado también los chunguitos y los chichos, porque el del coche, en los viajes, era lo que se escuchaba y también me gustaba, pero no le metió porque tampoco le di demasiado. Y después el barrio. Luego pasé una etapa un poquito más calorra, caña, caña, canallita. Sí. Y fui muy, muy de los delincuentes, pero sobre todo de los delincuentes de cuando estaba Armigué, antes de morir. Y mi historia con esto es que yo cuando me gusta algo me vuelvo loco para hacer lo que me gusta y me quiero mimetizar con la persona o el personaje. Y me dio por cantar rasgando la voz y estuve durante un par de años cantando, queriendo invitar a Armigué y me hice mucho daño a la voz. Yo tenía una voz diferente antes de ser seguidor de los delincuentes. Entonces, porque me gustaba ir, ya tenía coche, iba con la música, lo digo antes a tope y cantando, rasgándome a posta la garganta porque yo quería tener esa voz, porque efectivamente era subnormal. Y entonces la canción, hay muchas que me gustan, pero quizá mi favorita sea el aire de la calle. Así que puedes poner el aire de la calle, que siempre me da muy buen rollo. Lo que estamos descubriendo, la vena esta flamenquita de Dolaso. Yo me levanto temprano Con mi guitarra a la mano yo nunca paro de cantar Y a mí me hace maner descalzo porque en invierno uso San Clau El cantas muy bien. Cantaba mejor antes de imitarle. Yo también me gusta mucho la rama flamenca. A mí, por ejemplo, el cigala, digo el cigala, camarón. Cigala también, pero camarón es de los que me pongo algunas veces en casa para escucharlo. Bueno, yo traigo uno de mis primeros sonidos. Hasta esa época yo escuchaba mucho canción francesa, canción española. Escuchas, ¿no? Tú y los primeros sonidos. Y uno de mis primeros descubrimientos de música de fuera fue la banda Credence, que es una de las bandas míticas del mundo. Vamos, de Estados Unidos, pero del mundo. De hecho, John Fogarty todavía sigue... Bueno, iban a venir a la tocada, ¿no? Bueno, viene él, porque ya sabes que los dos hermanos se pelearon y entonces se deshizo la banda y entonces... Pero John Fogarty sigue él con mucho del repertorio que había en la Credence. Sí, de Credence, sí, sí. Y quizás hay muchas, pero me he quedado a mí una de las que más me... Cuando sueno... Y además es una banda que suena a Credence. O sea, no hay mucha posibilidad de equivocarse cuando los escuchas, ¿no? Y a mí el que más me representa es Proud Mary. Ah, sí, claro. Que es quizás la canción que cualquiera que lo escuche, que le guste la música de los 70, dice eso es Credence, seguro. Mira, ahora te lo pongo aquí, mira. Pedazo de grupo. Sí, pedazo de grupo, pedazo de grupo. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Pues nada, queda añadida a la playlist colgados en cuarentena. Ya tenemos cuatro más. Y poco a poco haremos el camino. Oye, joder. ¿Cuánto tiempo llevamos, Nacho? Nacho se ha dormido, se ha ido, nos ha dejado aquí. Llevamos dos horas y media. Nacho. Ah, bueno, entonces como ayer casi. Pero hoy es viernes. Hoy es viernes. Claro, hoy no se sale. ¿Veis? ¿Notáis diferencia entre los días? No, ninguna. Da igual viernes que jueves, ¿no? Lo cual, bueno, tampoco tiene, no sé. ¿Cómo se hace que no estáis teletrabajando? Bueno, porque mañana voy a recoger en el coche un pedido de supermercado que hice por internet. Que me dijeron que hasta cuatro o cinco días después no podía recoger. ¿Y cómo es? ¿Vas a un sitio y te lo han dejado ahí? Bueno, es un parking de un centro comercial donde tiene el hipermercado. Tiene ahí su... Ojo. Perdona. ¿Qué es eso? Bueno, es que ahora se nos ha ido. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad había, Nacho? Ese pedo. No había ninguna necesidad. La vista alegre. Pero no se ve. Se está viendo en... Sí, se ha cortado. Yo sé qué foto es. Se ha cortado la foto, Nacho. ¿Nacho? Nacho, corta eso, Nacho. Y corta la foto. Nacho, descorta eso. Nacho. Nacho. Nacho no nos oye. Sí. Lo ha puesto mal. Bueno, era la... Como ayer dije que estuve en el... Varios conciertos del barrio, en alguno de ellos en primera fila, en el DVD, pues esta es la imagen que ha encontrado alguna porque efectivamente ese soy yo. Eso debe ser el año 2003, 2004. Yo con... Camiseta Adidas. Con Greña. Además me ponía a posta esa sudadera para luego buscarme bien en el DVD porque sabía que se iba a ver muy bien ese azul, ese azul clarito con letras adidas. Ese que está abrazado mío es periodista hoy en día. ¿Ah, sí? Tiro, Tiro, tú le has tenido muy cerquita en la COPE. ¿Quién es Muni? No. De mi edad parecida, tú sabes que tenemos un amigo común. Sí. Ya está. Dilo, dilo, dilo. Dilo. No, no, no. No quiero desvelarle por si acaso porque cada uno que cada palo aguante su vela. No, no. Vale, vale, vale. Pues nada, ya has visto que... No puede ser. ¿Quién? Tú no le conoces. Ah, no le conozco. No. ¿Se parecía un poco el del medio a Joseba Larrañaga? No, no, no. Más mayor, hombre. Joseba mucho más mayor. No, no, no. No, no. Bueno, chicos, pues nada, oye, que ha estado muy bien, la verdad. Hemos empezado un poquito ahí, pero nos hemos... Hemos remontado, eh. Siro, te ha venido bien esto, eh. Sí, sí, muy bien. Ya lo he dicho que... Muy bien. Y repito, muchas gracias a todos. Un abrazo, Siro. Manternos informados de cualquier cosa. Sí. Y nada. Muchos besos a Julita, mucha fuerza. Sí, eso es lo importante, que tenga fuerza. Dios, que vamos a poder con este bicho, vamos a poder con este bicho, tú y todos. Chicos, ¿habéis oído el audio de Raúl Pérez imitando a Manolo Lama con el bicho? No, no. Luego lo paso, luego lo paso. Vale. Ya sé quién es, eh, el de la foto. ¿Sí? Sí. ¿Lo conoces? No lo conozco, pero sé quién es, de la COPE. COPE. Rubén Martín. No. ¿No? ¿Lo conoces? No, no. ¿Y por qué no decís su nombre? No entiendo. Pero Dido, tampoco se tiene que avergonzar. No pasa nada, Germán Mancilla, productor de Tiempo de Juego. Ah, vale, vale. Pero Rubén Martín es de Móstoles. Yo creo que no, porque no lo sabría yo. El que es de Móstoles cuando presenta a Pepe Domingo, el que es de Móstoles es Germán Mancilla. Sí, Germán Mancilla. De la parte noble de Móstoles, ¿no? De la parte noble de Móstoles. Es que somos de la parte noble de Móstoles. Puede ser de Móstoles, de la parte cutre, pero no somos de la parte noble. Me ha mandado, ¿os acordáis que ayer le mandé un saludo a mi primo Manu? Sí. Me acaba de mandar un WhatsApp y dice, voy por el día 7. Claro, es que hay gente que va, claro, no todo el mundo va al día. Va a retrasar. Sí, sí, me doy cuenta por las visualizaciones. Por las visualizaciones. Y me dice, acabo de ver el saludo, muchas gracias, Vitánico. Me ha hecho gracia y dice, voy por el capítulo 7. Bueno, hemos subido de seguidores, de suscriptores. Sí, sí, hay gente que está subiendo ahí. Te lo agradecemos. Bueno, pues nada, lo dicho. Siro, mantennos informados. Al resto, cuidado. Y a vosotros en casa, pues lo mismo también. Mañana más y mejor. Adiós. Chao. Chao.